Así todo Dios con Moisés, sea bendito en nombre de Jesucristo, con esa fuerza tan tremenda, con ese brazo poderoso extendido, pues así le prometió a Josué que estaría con él. Verso 6 le dijo, esfuérzate y sé valiente. Si no se esforzaba lo que Dios prometía quedaba nulo, si no era valiente, si sentía lleno de miedo porque veía aquella gente de guerra tan terrible que se iba a enfrentar con ellos, o cualquier cosa, perdía la bendición. Dice que eso fue para Josué, pero es para todos los que estamos aquí. Si queremos victoria en nuestros ministerios, si queremos victoria en nuestra vida espiritual, si queremos victoria en todo lo que nos interese prosperar y que sea honesto y digno de Dios, tenemos que esforzarnos y ser valiente. Nada se consigue por nada. Mi alma te alaba Jesús. Dios, ahora lo que usted se come tiene que apagarlo. Y todo lo que se consigue en la tierra hay que, en alguna forma, forzarse para obtenerlo. Esa es la forma como Dios ha señalado las cosas porque nos conviene más para que nuestro carácter se redondeje y se madure. Si no sería muy fácil tirarse para atrás y esperar que todas las cosas llegaran. Que sí que Dios lo que estaría es fomentando la vagancia, que es un fruto de la carne. Pero no, es esfuérzate tú. Sé valiente tú. Échase adelante tú y yo estaré contigo como estuve, como dice. Ahora te pone a dormir la siesta y a descansar y a tomarlo suave. Y Dios se queda en lo tuyo esperando que hagas algo. Mi alma te alaba Jesús. Entrando entonces en lo más importante, el verso 8. Esta es la base de la zona. Le dijo Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, serás prosperado en tu camino y en todo, y todo te saldrá bien. Fíjese ahora la clave, el secreto de la victoria de José. Estaré contigo, como estuve con Moisés. Nadie se le podrá enfrentar. No te desampararé, no te dejaré. Pero si haces esto, si no haces esto, lo demás no funcionará. Ahora, ¿qué es lo que tenía que hacer José? Le dijo, poniendo esto en palabras bien sencillitas ahora, Medita en mi palabra de día y de noche. El libro de la ley era la palabra de Dios escrita hasta esos días. Hoy en día es la Biblia como está aquí, completita. Mi alma te alaba. Medita en mi palabra de día y de noche. No la partes de tu boca. Otra palabra, habla continuamente mi palabra. Y medita en ella. Piensa con profundidad, continuamente en ella. Para que la guardes y vivas por ella. Le dijo, y entonces, entonces, si haces eso, serás prosperado en todos tus caminos y en todos tendrás éxito. Es decir, ese es el secreto del éxito suyo, el mío, en todo lo que estamos aquí. ¿Qué quiere prosperar en todo su camino? Tener éxito en todas las empresas lícitas. Pues tiene que meditar en la palabra de Dios, pensar continuamente en ella, hablarla por su boca, no permitir que se aparte de su mente nunca. Este es el secreto. Quiere un ministerio de fruto. Hablamos ahora a los que Dios nos ha llamado un ministerio. Pensando por mí. Queremos un ministerio de fruto. Un ministerio ganador de alma. Un ministerio de haya milagros. Un ministerio donde los oprimidos sean liberados. Donde el pueblo se ha edificado. Tenemos que meditar continuamente en la palabra, no apartarla de nuestra boca, pensar en ella y vivir por ella. Ahí está la victoria. Por eso es que hay tantos ministerios mediocres hoy en día. O sea, no se sonríe, si el Señor le llama. Porque sin fruto, sin bendición, porque se cree que porque Dios lo llamó, ya está la victoria. No es así. Dios lo llamó, amén. Si Dios lo llamó, no se meta tampoco. Pero si Dios lo llamó, métase. Pero métase en la horma de Dios. En la obediencia a lo que Dios ha prescrito. Haciendo lo que Dios dijo, porque si no el llamamiento va a fallar. No se hay tantos llamamientos que han fallado. Sea bendito el nombre de Dios. Porque a Josué se lo dijo. Levantate, tome ese pueblo, pásalo a otro lado de Jordán, entrega la tierra. Ahí está el llamado de Josué. Casi nada. Pastorearon una iglesia de más de dos millones de personas. Bendito sea el Señor Jesús. Le dijo, pero para que tengas éxito en eso. Para que puedas realmente lograr esa victoria. Ahí está el secreto. Nunca, aparte de tu boca, mi palabra. Y de noche y de día, medita en ella. De día y de noche. Sea bendito el Señor. Para que la guardes. Y para que hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. Le dijo, entonces estaré contigo como estuve con Moisés. Entonces te prosperaré en todo. Entonces tendrás buen éxito en todo. Entonces tendrás victoria en este llamado. Quiere decir que sin la palabra, hermano, no hay victoria. Mi alma te alaba, Jesús. Y no podemos caminar cojo, hermano. Estamos hablando espiritualmente ahora. Porque si físicamente caminamos cojo, no caminamos con la eficacia que deberíamos. Ni nos vemos tan normales como deberíamos vernos. Espiritualmente no podemos caminar cojo tampoco. Usted no puede depender solamente de la oración. Y se te dice, no, yo oro. Sí, pero le falta algo importante. Usted tiene que orar. Usted tiene que ayunar. Amén. Pero usted tiene que meditar en la palabra de Dios. Si dejan la palabra afuera, está cojo. Y la promesa no se la dieron a Jesús en la oración. Ni tampoco se la dieron en el ayuno, aunque eso es parte tan importante de la Escritura. Se la dieron en la palabra. Porque con la oración llegamos a Dios, con la oración alcanzamos a Dios. Con el ayuno sujetamos esta carnecita que es más mala que el mismo diablo. Pero la palabra, la palabra es Dios mismo en toda su potencia metiéndose en nosotros. Porque dice que Cristo era el verbo, la palabra hecha carne. Es decir, cuando usted lee la palabra y comienza a meditar en ella y a pensarla profundamente, usted está metiendo a Cristo para adentro. Usted está comiendo de Cristo, está bebiendo de Cristo. Cuando medita en la palabra, usted está comiendo y bebiendo de Dios. Y Cristo dijo, habéis de comer mi carne, habéis de beber mi sangre, si queréis vida eterna. Y cuando los discípulos se escandalizaron y se fueron, le dijo a los que se quedaron, bueno, estas palabras son espíritu y son vida. No era carne material, ni era sangre material, era algo espiritual, era un alimento espiritual. Y la palabra es el pan que vino del cielo. Y él dijo, yo soy ese pan de vida. Es decir, cuando usted comienza a meditar en la palabra, piense que Jesús está entrando dentro de usted. Piensa que se está comiendo, espiritualmente hablando, la vida del Señor, se la está tragando, se la está bebiendo, la está ingiriendo, la está digeriendo. Por eso es que medita, para digerirla bien, para asimilarla bien. No basta con leerla como una novela. Leyó el texto, se detuvo ahí, lo leyó de nuevo, cerró los ojos. Pero, piensa en Jesucristo, entonces piénselo el texto, una vez, dos veces, tres veces, piense que está entrando hacia adentro. Y según está ingiriéndolo, mete esto en mi espíritu, mételo en mi corazón, dame vida por esto, dame más fuerza espiritual por esto, párteme más fe por esta palabra, párteme más santidad, porque esa palabra limpia y santifica e imparte fe. Con razón le dijo a José, si meditas en mi palabra de día y de noche, si no la apartas de tu boca, en todo tendrás buen éxito, en todo serás prosperado. Ahí está el secreto de la prosperidad, ahí está el secreto del éxito, ahí está el secreto de la victoria espiritual, del fruto grande que usted y muchos anhelamos, llevar para el Señor. Sea bendito al nombre de Jesucristo. Quiere decir que Dios le dio, le mostró a José, el secreto de cómo prosperar y tener éxito en todas las fases. De la vida. Dios quiere que nosotros también tengamos éxito en todo. Y eso está prometido en la Biblia. Ahora en la Biblia, en tercera de Juan, versículo 2. Esa es una de las promesas grandes de Dios para usted y para mí. Si nos metemos para el primer punto que hemos mencionado, toda la base es lo primero que hemos hablado. Medita en la palabra de día y de noche, no la partes de mi boca, mi alma te alaba Jesús. Y en tercera de Juan, versículo 2, la palabra dice, amado, dice que está hablando la iglesia, amado, a ningún impío le diría eso. Se ha glorificado, es no Dios de muertos, es Dios de vivientes. Amado es a usted, hermanito, y a mí. Y a los que estamos aquí, que Dios nos habla en esa forma tan sublime, tan llena de cariño. Amado, sea bendito el Señor. Yo deseo, la perfecta voluntad de Dios, mírelo bien, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Ahí entra la prosperidad material. Se ha glorificado el Señor, fíjense con cuidado en ese punto. Que tú seas prosperado en todas las cosas. Que tengas salud. Ahí está la salud física. Y lo más importante, así como prospera tu alma, la salud espiritual. Dice que hay una triple voluntad, o mejor dicho, una triple buena voluntad de Dios para nosotros. Que prosperemos espiritualmente. Eso es lo más importante. Que físicamente estemos en salud. En salud. Al pueblo irradero se lo dijo, yo soy tu sanador. Y tercero, que seas prosperado en todas las demás cosas. Ahí está lo material. Las tres cosas las necesitamos. Pero primero necesitamos lo espiritual. Primero lo espiritual. Porque es lo eterno. Y es la base de la victoria grande. Segundo, necesitamos lo físico. Segundo, estamos poniendo en orden, en orden de importancia. Necesita salud. Un cuerpo sano. No me tira la cara lo que me han dicho muchos evangélicos. Ah, no, después que yo esté salvo, aunque yo esté podrido. Y no me diga que le va a servir a Dios con un cuerpo podrido. Maleducado. ¿Cómo Dios va a vivir en un cuerpo podrido? Un Dios tan santo y tan limpio como Él. Dios quiere vivir en un cuerpo sano. Un templo limpio. Sano. Alabado sea Dios. Esto no es cualquier cosa. Este es templo del Espíritu Santo. Una cosa en el Antiguo Testamento y otras ahora. El Antiguo Testamento no tenía el bautismo del Espíritu Santo a nadie. Tenían unciones especiales del Espíritu, los reyes, los sumos sacerdotes y los profetas. Pero el pueblo nada, ni una brisita del Espíritu Santo. Dependiendo de los sacerdotes para poder acercarse a Dios. Pero ahora no. Ahora cada creyente es un sacerdote de Jesucristo. No me digan que usted como sacerdote quiere un cuerpo podrido. Y somos templo, habitación del Dios vivo. Él mora en esta casa de carne y hueso que tenemos nosotros. Usted mora aquí y él también. Yo sé que si no lo hace por usted, hágalo por Dios. Si a usted le gusta un cuerpo podrido, bueno, allá usted. Pero Dios no. Dios quiere un cuerpo sano. Es más, Dios, Dios dice en su palabra que el que destruye este cuerpo, él lo destruirá a él. Que este cuerpo no se puede contaminar, dice. Y si viene la enfermedad, usted pelea contra ella. Mientras usted pelee y clame a Dios y esté en la batalla, Dios sabe que usted está tratando de agradarle. Ahora, si usted se dobla para que el diablito asqueroso ese le dé, ay, yo merecino, qué importa que esté enfermo. Usted es un malagradecido porque Cristo en la cruz, por su llaga, fuimos nosotros curados, pagó un precio de dolor por esta sanidad de este cuerpo. No podemos ser malagradecidos ni responsables. No se enoje que el Señor le ama. Si el Señor reclama en su palabra, es que lo reclama. Primero es Corintios 6.20. Dice, glorificadme en vuestros cuerpos. Es un reclamo de Dios porque os he comprado por precio. Este enfermo, no se entristezca, ni se ponga, ni se atribule, pero pelee por esa salud. Cáigale arriba al diablo como el que apaga fuego. Repríndalo en el nombre de Jesucristo. Y comience con lo que vamos a enseñar hoy, a meditar en esa palabra porque esa palabra imparte fe. Y con la fe no hay montaña de enfermedad, llámese cáncer como se llame, que se resiste. Se ha glorificado el nombre de Dios. Pero somos responsables y Dios dice, yo deseo, oiga, si Dios lo desea, no lo vamos a complacer. Que estéis en salud. Vamos a pelear por complacer a papá. ¿Qué padre de ustedes que están aquí que no ama ni un reintegro de lo que ama a Dios? ¿Cuál de nosotros que no podemos comparar con el amor de Dios quiere que sus hijos estén enfermos? Mira, hermano, dejen eso. Yo veo una de mis hijas enfermas o de los nietecitos, le pongo la mano y le caigo como el que apaga fuego reclamándole a Dios. Tú prometiste que bendita sería mi simiente. Tú prometiste que en tu nombre se haría fuera demonio. Diablo es un embotero, no tiene derecho. Tú nos redimiste en la cruz y yo entro ahí en esa batalla. Dios lo hace, hermano. Dios no puede fallar. Pero hay que pelear contra un ladrón mentiroso, engañador, que va a tratar de robarte la salud, la prosperidad material y mucho más, la salvación de tu alma también. No tenemos que pelear en las tres fases. Primero, lo espiritual. Usted tiene que estar espiritualmente lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu. Si no está lleno del Espíritu, las cosas no van a estar tan buenas como deben estar. lleno de gozo y de paz. Eso es parte de la vida espiritual. El reino de los cielos no consiste en bebida ni en comida, sino en gozo y paz en el Espíritu. Eso nos lo dio el Señor. Pues nos permita que nadie se los robe. Usted vaya cada día más gozoso, cada día más paz, cada día más tranquilo en las cosas, en los problemas que puedan venir y cada día más lleno del Espíritu Santo. Orando con firmeza, ayunando con frecuencia, buscando a Dios y el punto que estamos trayendo hoy en detalle, meditando en la palabra de Dios, que es clave y decisiva para todos. Él tiene que estar en salud. Pelé por eso que Cristo en la cruz ya venció por nosotros. Tenga esa fe, esa confianza que Dios no puede fallar. Y usted tiene también que pelear por la parte material. Pues si usted tiene su hogar, sus hijos tienen que comer y vestir. Y a lo mejor tiene gastos en la educación de sus hijos. Pero también usted necesita dinero para sostener la obra de Dios. Porque ¿quién va a sostener la obra de Dios? ¿El diablo? No, el diablo no, el diablo que nos va a robar todo lo que pueda. ¿Quién va a sostener la obra de Dios? ¿Los impíos? No, esto no es obra de muertos, esto es obra de vivientes. ¿Qué pasa? Que hay veces que hay hermanos que son medio mezquinos no se molesten, que el Señor le ama. Alabado sea Dios. Y Dios tiene que usar hasta los muertos a poder echar para adelante la obra de Dios. Cuando Balán se puso medio segato y medio sordo, yo uso la mula para darle un mensaje como diciéndole mira, esta es más inteligente que tú. Se paró ahí, se paró ahí cuando tú es el que tenía que haberse parado, no era ella. Y la mula se paró cuando vio al ángel de Jehová. Balán venía tan ciego que ni vio al ángel ni se paró tampoco, le metió cuatro paros a la mula para que se viera para adelante. Así nos ponemos cuando nos tornamos ciegos a Dios y cuando el pueblo del Señor se torna ciego a la necesidad financiera que hay en las iglesias, en los ciegos de Dios, Dios tiene que usar cualquier cosa porque Dios no puede parar su obra. que sí que pero Dios quiere prosperarnos y usted no tiene entonces la cosa es distinta. Usted no tiene para dar pide a Dios que le dé para usarlo en la obra de Dios y Dios le va a dar. Mire, aquí a Estados Unidos han venido hombres que emigraron huyendo del comunismo y cuando llegaron aquí que no tenían ni en qué caerse muertos como dice el del campo en Puerto Rico sin un centavo para nada se arrodillaron porque eran hombres de fe y hombres de Dios huyeron y tuvieron que dejar todo allá para no caer esclavizados allá y se arrodillaron Señor, si me das de todo como Jacob hicieron yo creo que uno fue lo más inteligente que Jacob si me das en sobreabundancia te doy el 90% a ti y me quedo con el diezmo yo dame un diezmo que me dé para vivir a mí con mi familia como un hijo tuyo como un hijo tuyo que me es justo y desamparado dice la Biblia ni su simiente que me endigue pan eso es palabra de Dios y el 90% lo ven a ti mira hermano algunos son millonarios hoy en día tantos alaban a Dios pero se agarraron de esa promesa yo deseo que en todo seas prosperado físicamente espiritualmente y materialmente pero para que para que Dios sea glorificado en ello no es físicamente para después actarte de lo saludable que tú eres y mirar por encima el ojo el que está enfermito no es materialmente lleno de dinero para llenarte de vanidad y meterlo en un banco para eso que no te dé nada tenme conmigo yo te amo alabado sea Dios se lo dé a otro que lo use sabiamente ni espiritualmente tampoco para que te llenes de vanagloria y te creas que eres un grandote y te caigas a la larga y te pierdas o te creas que eres más grande que el otro hermano y miras al otro hermano de medio alabaza ese nace un hijo de Dios igual que nosotros hay que ayudarlo y levantarlo si algún Dios te levantó a ti ayuda a que se levante el otro y gózate con Dios lo prospera y lo use más que a ti alabado sea Dios pero para que esas tres bendiciones tan lindas esas tres bendiciones tan reales sean una realidad en nuestra vida el secreto se lo dieron a Josué medita en mi palabra de día y de noche saca tiempo para meditar en la palabra de Dios no la parte de tu boca haz como dijo Pedro cuando hables habla conforme a la palabra de Dios para que en todo lo que hables Dios sea glorificado por Jesucristo así que para Dios no hay gloria si no es a través de Cristo por eso que los testigos de Satanás están fuera de orden porque la única gloria para Dios es a través de Cristo si usted no viene a través de Cristo Dios dice no te veo no te oigo no tengo parte contigo porque el camino es el Señor la puerta es el Señor la luz es el Señor la vida es el Señor la verdad es el Señor la sangre fue la del Señor la que se derramó quiere decir que hay que meditar en la palabra y en todo Dios va a ser glorificado pero usted va a ser prosperado espiritualmente codice eso codice eso usted va a ser prosperado físicamente usted necesita eso y anhiele eso y pelea por eso y usted va a ser prosperado materialmente pero dígale Señor que no me llene de codicia que no se va se van a llenar mis ojos de un signo de dólar cuídense que hay creyentes y hay un siervo de Dios que lo que tiene es un signo de dólar metido en el cerebro reprende a ese diablo que esa es la raíz de todos los males ¡Gloria a Dios! a los que necesitan dinero para ayudar a la obra de Dios y para sus necesidades sus hijos etcétera sea bendito el Señor Dios está ha prometido hacerlo pero ore con sabiduría para que nada bueno de Dios le vaya a servir de maldición ahora para que esas bendiciones sean una realidad el secreto se lo dieron a Josué y parece que Josué puso en práctica ese secreto bien puesto porque Jesús le metió al pueblo a la tierra prometida Josué lo primero que hizo fue que cuando fueron a pasar el Jordán partió el Jordán en dos y pasaron en seco fue el primer milagro que Dios le dio y Dios se lo dijo que te vaya a engrandecerlo y ir delante a ese pueblo fíjense que cosa que Dios le dijo te voy a engrandecer delante a ese pueblo que sí que Josué no se engrandecía a él ni se vanagloriaba a él porque a ningún vanaglorioso y a ningún soberbio Dios lo engrandece Dios los avergüenza y los abaja se ha glorificado el Señor para Josué le dijo te voy a engrandecer delante a ese pueblo y lo engrandeció cuando el pueblo se partió el Jordán por las instrucciones que Josué había dado se quedaron atónitos los respetaron como Moisés dice la Biblia pasaron al otro lado tomaron a Jericó conquistaron toda la tierra y cuando ya no había más tierra para conquistar Josué se paró y miró para arriba y dijo todavía yo y mi casa te serviremos Jehová y Salamansaya que sí que Josué oyó la voz de Dios y nos hizo como mucho que le entra con la orejita y le sale por la otra pasa que tiene un tubo ahí entre ellos y la otra y no ponen en práctica nada Josué hizo lo que Dios le dijo porque Dios le dijo medita en esto le di de noche no las partes de tu boca le dijo para que la guardes y vivas por ella porque no solamente para edificarme yo porque esa palabra pan edifica al espíritu lo fortalece pero hay que vivir entonces la palabra hay que practicarla hay que esmerarse porque sea parte de nuestra conducta continua y entonces que la victoria está asegurada en toda la plenitud y no hay duda de que Josué se metió en ese plano fue más obediente que el mismo Moisés porque Moisés a Moisés una desobediencia le costó no entrar a la tierra prometida una una cuando le dijeron ordena a la peña que dé agua Moisés estaba molesto estaba caliente pero ira de hombre no obra justicia de Dios y se fue con la vara y no ordenó a la peña nada levantó la vara y le metió un garrotazo a la peña y la peña dio agua hasta aquí la janzalaya aún fuera la voluntad de Dios a veces los milagros operan pero Dios está mirándote con el seño fruncir y después que el pueblo sació su sed le dijo no me glorificaste delante del pueblo en las aguas de Mara y le dijo te glorificaste tú desobedeciéndome a mí y hacérmote pasar tú porque hiciste el milagro con la garrotazo que le metiste a la peña le dijo por eso no entrarás en la tierra prometida la verás de lejos pero otro entrará el pueblo por ti ay sal a la llama mira hermano la importancia de la obediencia aunque usted sea más grandote que Moisés sea humilde y manso y obediente y cuídese viva siempre con temor de Dios y humillado permite que yo haga tu voluntad no permita que te falle no permita que te desobedezca ten misericordia tú sabes que yo soy débil soy flanco no soy realmente fuerte pero ayúdame que tú me ayudas yo puedo ser obediente y tener victoria si se mueve en ese plano de obediencia y humildad Dios nunca permitirá que a usted le falle alzalaba sí jamás fíjense lo que lo que le ha costado a hombres grandes como Moisés porque Moisés amaba a Dios de todo corazón la desobediencia gloria a Dios que Moisés vio a la tierra prometida de lejos y durmió murió en los brazos del Señor pero y que le costó la desobediencia a Saúl Saúl no vio de lejos ni de lejos vio la salvación cuando desobedeció a Dios aparentemente en un buen propósito cuídese cuando entraron en Amalek que dijo estoy Amalek bórrala de sobre la faz de la tierra ni la vaca ni los bueyes nadie mujeres hombres todo el mundo pasa por la espalda todo el mundo someta a anatema cuando entró en la batalla Saúl pero con Dios al lado de él imagínense acabó con Amalek no pudieron resistir no le dieron ni para empezar pero cuando no quedó vivo nadie nada más que el rey perdonó la vida al rey y cuando vio a las vaquitas gorditas y las ovejitas gorditas dijo no está la juera para sacrificarse a la Jehová dos desobediencias dos cuando llegó el profeta Samuel le dijo desobediente Dios está desechado terrible hermano dijo ¿cómo que me ha desechado? yo lo he obedecido en todo te dijo que destruyeras todo y esas vacas que están ahí mugiendo ahí yo las dejé para sacrificárselas a Jehová y Samuel le dijo ¿y qué tú crees que Dios le agrada más? ¿los sacrificios o la obediencia? y cada hermano escuche esto y métaselo en el corazón para que sea uno de los textos que usted anote para meditar en ello le dijo porque el pecado de la desobediencia es como el pecado de la idolatría y como el pecado de la hechicería que sí que Saúl lo hacía como un hechicero y como un idólatra delante de Dios y si usted es un desobediente a Dios usted es como un hechicero y como un idólatra pero no se enoje sonríe así que el Señor le ama y echa un lado de la desobediencia y métase en el camino de la obediencia como hizo Samuel y en el camino de la obediencia como hizo Josué que cuando se le acabó el trabajo y todo estaba en manos de la gente y todo el mundo tenía su tierra dijo todavía yo en mi casa serviremos a Jehová mi Dios ¡Aleluya! sea bendito el nombre de Jesucristo que sí que el meditar en la palabra nos va a dar a nosotros la victoria que le dio a Josué aún más grande que la de Moisés bendito el nombre de Jesucristo si quiere ser algo espiritualmente si quiere tener victoria en cualquier fase de la vida cuando decimos eso asumimos que es algo honesto lícito lícito agradable a Dios porque no es que se va a dedicar a una tienda para vender cerveza o licor o va a poner una agencia para vender los caballos de carrera o va a poner una agencia para poner lotería Dios no le va a prosperar en eso si le prospera eso es el diablo que le prospera no se enoje que el Señor le ama Dios prospera en las cosas que son honestas ilícitas y dignas de su naturaleza que es santa mi alma te alaba Jesús yo tenía una agencia hípica cuando me convertí le dije prosperame en esto para enviarle dinero a tus siervos una agencia hípica vendiendo los caballos el asunto de las carreras de caballo en Puerto Rico un vicio de satana pero yo en la ignorancia acabo de convertir si me prospera en esto le mando el dinero a los siervos de Dios Dios no quiere dinero sucio ni dinero de idolatría ni dinero del diablo todo el dinero es de él el que tiene el diablo porque se lo robó a papá a los pocos días me habló y me dijo sal de ese antro de vicio y pecado ligero te mueres ahí con tus caballos y yegua también mi alma te alaba Jesús me arrastró por el piso hermano cuando me habló eso me arrastró por el piso parecía un mapo barriendo el piso me arrastró por toda la habitación y yo gritaba me salgo volando pero arrastrame todo lo que quiero también para que se vaya toda mancha y toda ruga y todo polvo se caiga y yo fui y salí de la agencia corriendo y no la vendí mi padre me ayudaba allí le dije vámonos para afuera que esto es un antro de vicio me dijo el señor y nos salimos cerramos y se acabó me dijo no te dirás tú yo no él no sería desconvertido yo no lo podía obligar le dije no te quedes que vas a salir mal parado esto es del diablo pues me quedo aquí dijo se quedó yo me fui salió de allí con un derrame cerebral con la boca torcida y cuando Dios lo sanó entonces salió también de la agencia y la dejó la dejó la cerró volando a la mano o sea Dios a él lo sacaron arrastrando por desobediente sea bendito el señor gracias a Dios que está en el cielo medita de día y de noche en esa palabra no la partes de tu boca para que hagas conforme a todo lo que está en ella escrito entonces serás prosperado en todo y tendrás buen éxito es decir que si quieres ser prosperado en todo ¿cuántos quieren ser prosperados en todo? estamos diciendo en todo lo que es voluntad de Dios en todo lo que Dios ha prometido físicamente espiritualmente y materialmente pero por medios honestos ¿cuántos entienden? gloria a Dios si quieres ser algo espiritualmente si quieres tener victoria en toda la fase de la vida saca tiempo para meditar en la palabra saca tiempo para meditar en esa bendita palabra del señor y entramos ahora en puntos específicos en cuanto a este asunto por lo menos comienza con alrededor de 15 minutos diarios pienso que eso es bien poco pero estamos hablando de un comienzo por lo menos comienza porque hay que comenzar malo es que no comienza comienza por lo menos con 15 minutos diarios y luego vas aumentando el tiempo según sientas la unción de Dios y la dirección del señor que te va a dirigir él te va a dirigir porque ahora en todo prometió dirigirnos cuidadosamente bendito sea Dios pídele al señor que por medio del espíritu santo sin ese nada podemos hacer esta carne más mala y más torpe que el mismo satán sea bendito el señor pídele al señor que por medio del espíritu santo te enseñe a entrar en profundidad de la meditación y que te ponga su palabra en tu mente y la escriba en tu corazón oigan eso y vamos a leerlo en la biblia porque está en la biblia búsquense hebreos capítulo 8 verso 10 hebreos 8 10 entre ustedes buscan eso fíjense en el punto de 16 gloria sea Dios hebreos dijimos hebreos 8 10 pídele al espíritu santo que le unja para meditar en forma profunda en forma eficaz en profunda comunión con Dios porque cuando tú entres en esto el diablo te va a tratar de poner mil pensamientos y te va a tratar de hacer lo que hace tratar de hacer cuando oramos que nos saca la mente por otro lado y usted está orando y de momento se encuentra pensando en otra cosa reprinde ese demonio de divagación de mente y házlo y échelo fuera y atáquelo y renuncia a eso en el nombre de Jesucristo usted tiene actualidad sobre eso y en la meditación te va a hacer lo mismo en la meditación una profunda comunión con Dios y su palabra y el diablo va a tratar de sacarte la mente para aquel negocio para aquel problema para aquella cuestión y tú ahí vuelves de nuevo y vuelves de nuevo y Señor ayúdame y el Espíritu Santo te va a ayudar tienes que pedírselo pedid y se os dará pero pídele esto que hemos hablado Hebreos capítulo 8 verso 10 dice por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel durante aquellos días dice el Señor pondré mis leyes en la mente de ellos otras palabras pondré mi palabra en su mente que lindo que la mente no se está saturada de su palabra cuando eso conseguimos se cumple lo que Pablo dijo tenemos la mente de Cristo ¿cuántos le hablaban? sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo quiere decir que para que Dios sea nuestro Dios y seamos su pueblo su palabra tiene que estar todo el tiempo en nuestra mente y metida en nuestro corazón entonces tendremos un corazón no de piedra sino de carne sensible a los sentimientos del Dios de la gloria quiere decir que fíjense las bendiciones que vienen por la meditación de la palabra usted se va a acercar más a Dios Dios se va a hacer parte de su vida de su pensamiento de su sentir de su naturaleza se ha glorificado en nombre de Jesucristo bendito sea el Señor según usted saque tiempo diario para meditar en la palabra de Dios usted se va a tornar cada día más y más espiritual Josué capítulo 1 y verso 8 ustedes leyeron que le dijo en todo serás prosperado en todo en todo tendrás buen éxito si meditas de día y de noche en mi palabra y practica lo que en ella está escrito en todo y eso por supuesto incluye lo más importante nuestra condición espiritual nuestra vida espiritual cada día serás más espiritual más sumergido en la naturaleza de Dios si sacas tiempo diariamente para meditar en la palabra gloria al nombre de Jesucristo bendito sea el Señor seguimos adelante entonces también serás prosperado en tu camino prosperarás en el ministerio tendrás buen éxito en las batallas espirituales esto implica que llevarás más fruto para Dios esto por supuesto aplica en cualquier otra empresa o fase de la vida en que Dios está interesado que tú prosperes pero estamos poniendo primeramente lo más importante porque las demás cosas que Cristo dijo que vienen por añadiduras pero esto esto el reino de Dios y su justicia es lo que hay que buscar primero es lo que hay que codiciar es lo que hay que anhelar con toda nuestra alma y con todo nuestro espíritu y una vez la plenitud de la estatura espiritual se consigue mire lo otro viene volando porque usted en plena estatura espiritual va a tener una fe que cuando ordene esto aparece volando alabados a Dios algunos a veces no tienen la bendición física ni la bendición material que necesitan porque espiritualmente no han llegado tampoco a alcanzar lo que tienen que tener la madurez que deben tener por eso es que hay que entrarse en lo espiritual primero adentrarse en esa fase codiciar eso anhelar eso y como tenemos eso lo otro llueve mi alma te alaba Jesús porque cuando usted cuando usted en la estatura de Cristo sea la estatura que demanda la vida que tengamos se mueve cuando usted se mueve en la estatura de Cristo que enfermedad se le resiste hermano cuando se mueve en la estatura de Cristo cuando va a fallar Dios en proveer cuando Jesús encontró con cinco mil varones sentados encima de la hierba muertos del hambre y si había cinco mil varones había siete o ocho mil mujeres sonríense las damas que si ustedes están en mayoría eso no es vergüenza por ustedes alabados a Dios ahora en los días terribles de la tribulación que viene dice que siete mujeres correrán detrás de un varón ¿cuántos saben que eso está en la Biblia? quiere decir que en esa guerra terrible ¿quién son los más que van a la guerra? son muy pocos los varones que van a quedar así que cuídense los varones bendito sea el Señor no sé quién abajo por nada pero hay una escasez de varones terrible en los días que vienen siete mujeres correrán detrás de un varón dice la Biblia eso es lo terrible que viene en los días que se acercan por eso es que hay que aprovechar en estos días todos los secretos de la Biblia no las cuestiones de sabiduría humana de ingenio humilde que yo creo conveniente no los secretos de la Biblia porque ahí está el poder de Dios para manifestarse en pleno para estar maduritos espiritualmente capacitados para volar porque lo que viene es trágico hay de los que se queden aquí abajo sea bendito el nombre de Jesucristo pero cuando saquemos tiempo diariamente para meditar en la palabra en todo seremos prosperados primero lo más importante nuestra estatura espiritual bendito el nombre de Jesucristo el Hijo de Dios esta palabra de Dios no debe apartarse de tu boca fue lo que le dijo a José habla de ella medita en ella piensa en ella háblala a ti mismo fíjense que ahí entramos en la técnica de meditación ¿qué es meditar? bueno es como si tú fueras a orar te arrodillas o te sientas o en la posición que tú consideres más prudente y si hagas los ojos bien cerraditos porque tú vas a estar eso va a ser una comunión con Dios necesita los ojos bien cerrados aún más que para orar y comienza a pensar en la palabra y la hablas en voz baja te la hablas a ti mismo te la predicas a ti mismo te la hablas a ti mismo y según la habla tú la vas oyendo por el oír la palabra viene la fe y la palabra limpia y santifica y la palabra es Cristo mismo Él es el verbo la palabra hecha carne es decir que tú estás comiendo y bebiendo de Cristo cuando empiezas a pensar en la palabra con los ojos cerrados y escógete día a día uno y otro y otro versículo que tú ves que son de importancia decisiva por el poder del versículo la doctrina que encierra y la importancia que Cristo le haya dado a eso y anótalo en una tarjetita y escríbelo y aprende todo de memoria que cuando eras un impío te aprendías de memoria cuántas basuras las recitabas en la escuela y las recitabas aquí allá aprende de memoria la palabra de Dios que ahí está la vida alaba lo que Él vive sea bendito en nombre de Jesucristo cuando estábamos en el mundo aprendíamos poemas en memoria impíos saturados del mismo diablo y lo sabíamos en memoria lo recitábamos aquí allá y nos sentíamos tan orgullosos por esa basura pues ahora aprendamos de memoria la palabra aún en el libro de Deferonomio lo puedes buscar después en la en la Biblia pero no me acuerdo bien el versículo la Biblia ordena que pongamos letreros de la palabra en las casas y si lo ordena en las casas también es para los automóviles y también para todas las propiedades que tengamos donde usted los vea y lo leyó y lo pensó una vez dos veces tres veces y se lo comió como un pan de arriba de las panaderías de papá del tercer cielo alabado sea Dios pero también otro que pasa a leer igual el automóvil o cualquier cosa hasta en el maletín que usted carga pongan letras grandes algo de la Biblia de la palabra porque le ordena la Biblia sea bendito en nombre de Dios ¿para qué? para nuestra bendición porque la palabra de Dios es potencia de Dios para salvación de todo aquel que cree ser que se dispone a obedecerla a vivirla es decir que en la palabra está la vida Cristo es el verbo la palabra Cristo es la palabra cada vez que usted empieza a meditar y empieza a pensar un versículo está comiendo y bebiendo de Cristo no se olvide de eso usted está alimentando su espíritu no pierda nunca la visión de que usted es un espíritu la visión de los seres humanos es esto de afuera que es lo que ven en el espejo y lo que peinan y lo que bañan y lo que visten y lo que alimentan pero no pierda la visión de que usted no es esto esta es la casa este es el tabernáculo este es el templo si usted es creyente el que está adentro ese es usted el espíritu piense continuamente que usted es un espíritu y repítaselo usted mismo de vez en cuando yo soy un espíritu recuérdese para que se ocupe de alimentarlo y de cuidarlo y de vestirlo bien vestidito con vestidura sin manchitas ni arroga mi alma te alaba Jesús porque si viste al de afuera y usted se esmera en vestirlo de forma que se vea adecuada es merece más en vestir el de adentro porque del de adentro fue que habló Cristo cuando dijo clarito mira que vengo como ladrón hablando del rapto mira que vengo como ladrón guarda firmemente tus vestidos para que nadie te arrobate tu corona y que no se vea la vergüenza de tu desnudez dijo no está hablando de afuera en ese caso está hablando del de adentro lo más importante lo eterno sea bendito en nombre de Dios y cuando tú estás meditando estás tragando ese pan y meditando ese pan y masticándolo cuidadosamente para que lo asimile y lo dijeras bien tú estás dándole alimento a tu espíritu y según meditas en la palabra en tu mente dice el Señor mete esto en mi espíritu mete esto en lo profundo de mi espíritu edifica mi espíritu dale crecimiento a mi espíritu límpiame plenamente por esta palabra y tú reclama las promesas que hay en la palabra mientras meditas en este versículo en el otro en el otro se ha glorificado el Señor pero prepárate un tarjetero un versículo en una tarjetita otro en otra otro en otra vete escogiendo insisto el espíritu que te muestre vamos a sugerir algunos en el estudio y en esos meditas y lo tiene escrito en lo que te lo aprende en memoria pero según meditas en ellos porque a poco te lo vas aprendiendo en memoria porque cuando vayas en el automóvil guiándolo vas a poder ir leyendo los tarjetitas porque te puede chocar el automóvil pero si lo tienes ya metido en tu mente y lo sabes ya de memoria tú vas guiando y meditando en la palabra alabado sea Dios guiando el automóvil y comiendo pan de arriba guiando el automóvil y alimentando fortaleciendo tu espíritu porque en eso tendrás buen éxito en todo y serás prosperado en todo sabrás cómo hacer todo bien hecho porque hay un punto muy importante aquí que ustedes no pueden olvidar y es que la Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu dice que la guianza de Dios viene del Espíritu Santo a nuestro espíritu ten cuidado con eso eso es en el Nuevo Testamento no era en el Antiguo en el Antiguo la guianza para el pueblo venía por los profetas y la gente iba a los profetas y aún los reyes iban a los profetas y todo el mundo iba a los profetas y el profeta decía así dice Jehová el Señor pero ahora no es así ahora es la guianza viene por el Espíritu Santo a nuestro espíritu usted es un sacerdote usted es el siervo usted tiene un tabernáculo y ahí dentro usted vive y ahí también vive Dios está como Moisés en el tabernáculo ahora cara a cara con Dios todo el tiempo usted es espíritu usted por lo tanto edifique ese espíritu para que pueda entender bien a Dios limpie ese espíritu para que pueda captar las insinuaciones de Dios con claridad y cómo se hace eso meditando en la palabra porque la palabra es la que limpa y santifica el espíritu gloria a Dios y la robustece lo robustece por eso el que saca tiempo para meditar en la palabra en todo es prosperado porque recibe la guianza del Señor clarito la entiende muy bien la oye muy clara pero cuando el espíritu no está edificado está medio sordito y Dios le habla y no entiende y está ahí titubeante y lo que hace es ir allá a aquel que profetiza no haga eso nunca es un disparate eso no es del Nuevo Testamento usted va a tentar a esa persona que a lo mejor no tiene mensaje para usted y porque da el bien se inventa cualquier basura y le habla de su corazón lo que se le antojó y lo manda usted a aquel lugar sonríese que el Señor le ama la profecía en el Nuevo Testamento es para edificar la iglesia para exhortar la iglesia y consolar la iglesia no es para nada más David no habla de otra cosa el que tiene el don de profecía no se meta donde Dios no lo ha puesto no meta los piececitos donde Dios no lo ha puesto edifique la iglesia consola la iglesia y exhorte la iglesia por el espíritu no es la carne suya tampoco esa es la profecía ese es el don de profecía pero no se meta en asuntos de revelaciones porque ya eso es otra cosa muy distinta el don de profecía no es para dividir la iglesia ni es para decirle a usted con quien se tiene que casar ni es para decirle a usted que trabajo va a dejar y cual trabajo va a tomar es un disparate del diablo y de la carne del que se quiere lucir siento la presencia de Dios hermano sama aquí la zaha y ama usted tiene la guianza por dentro el espíritu santo está dentro de usted y el espíritu suyo está ahí dentro también si no usted estaría muerto y el espíritu santo le habla a su espíritu usted lo que tiene es que edificar su espíritu fortalecer su espíritu darle a su espíritu la estatura que necesita para poder entender a Dios clarito como lo entendía a Moisés cuando estaba en el tabernáculo ¿cuántos entienden hermano? siente hermano la presencia del señor sama aquí la zaha y ama sujaba porque el daño que montones de llamados profetas que no son profetas porque el profeta es un ministerio mire en segundo puesto está el de la postura eso no es cualquier cosa el ministerio del profeta es un ministerio de una persona que lleva un fruto gigante para Dios una persona que tiene el don de profecía pero tiene los dones de revelación y don de discernimiento eso es un ministerio que no es cualquier cosa eso no es muy abundante hoy en día como no es muy abundante el del apóstol pero el don de profecía eso es otra cosa muy distinta para exhortar la iglesia para consolar la iglesia para que la iglesia reciba bendición de arriba que le esquimule buscar más de Dios si usted se mantiene en ese plano su don de profecía es una bendición tremenda para la iglesia trae consuelo trae edificación y exhortación pero si usted se mete en el plano del profeta el ministerio del profeta va a chocar contra una pared y va a hacer un daño terrible a la iglesia y Dios le va a meter su cocotazo a su tiempo mi alma te alaba por entrometido sonríase que el Señor le ama alabándose a Dios por eso que hay que leer la Biblia hermano porque aquí está la doctrina Pablo trajo la doctrina cuando hay doctrina todo está bien pero salimos de la doctrina bíblica hermano y se ensucia a todo se enreda a todo se divide en las iglesias se deshace todo y usted es responsable delante de Dios usted se ha glorificado en nombre de Dios ¿cuántos alaban al Señor? ¡Bien! por eso esto es tan importante porque usted si usted tiene la confianza de que no tengo que ir allá donde aquel para que Dios lo use ni aquel para que Dios me diga no, no yo tengo a Dios dentro Él me va a decir Él yo tengo la guianza dentro de mí esa es la iglesia del Nuevo Testamento ¿saben? ¿cuántos entienden hermano? eso es lo que enseña la Biblia vamos a pararnos en la Escritura porque hay que andar en luz dice la Biblia y la luz es la palabra hay que andar en Cristo y Cristo es la palabra fuera de esto hermano no hay victoria montones hermanos están arruinados hoy en día por estar corriendo detrás de personas que tienen don de profecía y él llegaba allá y aquel no tenía nada que hablarle que va a tener que hablarle si lo que tiene es un don de profecía no tiene don de revelación entonces viene y se inventa cualquier cosa porque no quiere quedar mal ni quiere quedar en vergüenza él quiere ostentar que Dios lo usó no ostente nada no hable nada a menos que Dios no se lo dé cállese a la boca que mejor es no hacer daño mejor es cállese a la boca y no hacer daño mejor es poner cuchillo a la garganta y no hacer daño a un hermano a una congregación que Dios ha levantado para bendición sea bendito en nombre del Señor pero para que nosotros tengamos la confianza de que Dios no va a hablar meditemos en la palabra porque hay que estar el poder hay que somos prosperados y tenemos buen éxito y estamos capacitados en nuestro espíritu para recibir la dirección divina la dirección de Dios que la tenemos por dentro del espíritu santo a nuestro espíritu alabado sea Jesús sea bendito en nombre del Señor a la meditación fíjense bien porque sin esto lo que hemos hablado no funciona sonríese que el Señor le ama a la meditación sacar tiempo para meditar en esa palabra y predicarla a nosotros mismos y pensarla y repetirla una, dos veces tres veces cuatro veces ese versículo mientras lo repetimos en la mente edifícame por esa palabra límpiame por esa palabra párteme fe por esa palabra todo lo que sabe que viene por la palabra y lo recibe y va creciendo espiritualmente pero para que eso funcione falta algo decisivo ¿qué cosa? esta palabra de Dios perdón a la meditación hay que añadirle la práctica de la palabra si usted la medita y no la practica usted es un hipócrita más dentro de la iglesia un fariseo más de los últimos días hay más fariseos ahora mire que los días apostólicos se ha glorificado en nombre de Jesucristo pero Dios no nos llamó a eso nos llamó a ser pequeñitos y humildes y manso y llenos y fervientes en las cosas de Dios pero sinceros y honestos hermanos si no somos sinceros y honestos y íntegros en las cosas de Dios estamos perdiendo el tiempo sea bendito en nombre de Jesucristo a la meditación hay que añadirle la práctica de la palabra esto implica ser un hacedor de la misma busquen la Biblia Santiago 1.22 Santiago capítulo 1 en el versículo 22 gloria a Jesucristo gloria a Dios dice el apóstol pero sed es una orden apostólica sed hacedores de la palabra no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos es decir que el que no vive la palabra la pone por obra la tiene como su regla de vida se está engañando es un engañador el engañador más necio porque se está engañando a sí mismo está perdiendo el tiempo en otras palabras pues hermanos es que la palabra la palabra es tan importante la palabra hay que predicarla la palabra hay que enseñarla la palabra hay que meditar en ella la palabra tiene que ser el pan nuestro de cada día en todos los cultos porque ahí es que está la vida de la iglesia Cristo es la palabra y ahí es que está la enseñanza cómo usted puede hacer si no lo sabe cómo irán si no se les predica y cómo sabrán si no se les enseña y cómo sabrán si no se les enseña y si que la doctrina es decisiva en la iglesia del Señor qué doctrina la palabra la palabra lo que está aquí lo que los apóstoles trajeron para la iglesia especialmente Pablo que es el apóstol para nosotros ahí la doctrina hay que traerla completa no se puede recortar para que los creyentes vayan creciendo y creciendo y creciendo y si después el creyente de esos que tienen hambre y sed de la justicia pues agarró la enseñanza en la iglesia pero alguno de los textos versículos más importantes lo sacó aparte lo puso en su tarjetita y ahí saca sus minutitos diarios para meditar en ellos y ahí él se va edificando más gloria a Dios y si obedece esa palabra cada día estará más arriba y dará más fruto y será de más bendición en la iglesia del Señor bendito el nombre de Jesucristo entrando en algunos ejemplos bien positivos y bien claros bendito sea el Señor alabado sea el nombre de Dios mi alma te glorifica repitiendo esa parte si a la meditación no se le añade la práctica o sea la obediencia a la palabra todos serían van en otras palabras tenemos que ser hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos que se están engañando a sí mismos sea bendito el nombre de Jesucristo quiere decir que hay que practicar y vivir la palabra no solamente hablarnos a nosotros mismos o sea meditar en ella y gozarnos en ella hay también que ponerla por práctica es cuestión de hacer en todas circunstancias lo que la palabra de Dios dice que hagamos tan sencillo como es en todas sus circunstancias en todas sus alternativas en todas las situaciones usted haga lo que la palabra de Dios dice que haga esa es la lámpara para nuestros pies dice la Biblia usted tiene que caminar en eso y moverse en eso gloria hacia Dios en este esfuerzo de guardar la palabra de Dios y vivir por ella no hay nada más importante que guardar el mandamiento nuevo para la iglesia de Jesucristo que es el mandamiento del amor y entramos en eso abran la Biblia en Juan capítulo 13 versos 34 y 35 Evangelio de San Juan gloria a Dios capítulo 13 versos 34 gloria a Dios y 35 fíjense con cuidado en la escritura Jesucristo dijo un mandamiento nuevo os dejo que os améis los unos a los otros como yo os he amado así también os améis los unos a los otros y añadió esto en esto en esto conoceréis todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros ahí está la prueba del discipulado y a eso nos llamó el Señor hacer discípulos y hacer discípulos y dijo hacer discípulos a todas las naciones usted es creyente está llamado a ser discípulos nuestras palabras hacer un testigo del Señor que gane almas para el Señor para esa alma que usted se gana usted tiene que señarle que ellos también tienen que ganar almas esto es una cadena dar de gracia lo que por gracia hemos recibido sea bendito el Señor pero la prueba grande de que somos discípulos está en el amor si nos amamos los unos a los otros no con cualquier cariñito de papá o mamá sino en el amor con que Cristo nos amó ¿cómo fue el amor del Señor? que estuvo dispuesto a poner su vida por nosotros y la puso sea bendito el Señor Jesucristo quiere decir que nos amó tanto que su propio Hijo Dios por nosotros para que pudiéramos ser salvos y Cristo vino y nos amó tanto que su propia vida dio Dios dio a su Hijo y su Hijo dio a su vida ese es el amor de Dios por nosotros otras palabras vamos a verlo en detalle ya mismo es que usted tiene que amar más al prójimo o estar aún más interesado en el prójimo que en usted mismo amarás a tu prójimo como a ti mismo pero cuando Pablo doctrina sobre eso dice que el que tiene amor está más pendiente de los demás que de uno mismo porque yo tengo a Cristo tengo salvación soy rico ¿cuántos son ricos? tenemos las riquezas eternas eso es lo único importante de los otros de temporada pues tenemos si somos ricos tenemos naturalmente que tener más amor más compasión más misericordia más anhelo darle más importancia a los que están perdidos que están fracasados arruinados espiritualmente hablando eso tiene que ser la obsesión de nuestra vida esos son el propósito de nosotros vivir si no fuera para eso para que usted quiera permanecer aquí abajo váyase para el cielo y agarre la herencia de ahora agarre las vacaciones allá arriba con tiempo pero ¿por qué estamos aquí? para poder hacer discípulos compartir con otros la herencia que es nuestra ya compartir con otros la gracia que Dios en su amor nos ha dado compartir con otros la vida que ya la tenemos y como la tenemos de lo que tenemos podemos dar ahora ningún impío puede predicar porque ¿qué va a dar? pero usted que tiene la vida tiene que estar dispuesto a compartirla con sus amigos esa es la falla grande hoy en día de montones evangélicos hermanos no le hablan a nadie de Cristo usted va rumbo al fracaso usted va rumbo a su propia destrucción ah es que yo no me atrevo comienza a meditar en la palabra hasta que su espíritu se edifique y su espíritu tome fuerza toda esa carne suya que le pone el temor es y su vez el diablo que le está influyendo también y eche fuera ese diablo y tome el dominio de la carne Pablo era un hombre que meditaba en la palabra ¿y qué dice Pablo? domino mi carne la sujeto la esclavizo este es mi esclava yo soy el jefe aquí decía Pablo gloria a Dios pero un hombre que vivía en la palabra ese es el llamado pero fíjense que esto es un mandamiento nuevo que nos amemos los unos a los otros ahí no caben enojitos sonríase y nunca pongo una trompita de esa de elefantito que va a salir mal parado mi alma te alaba Jesús más bien es vos y una sonrisa de amor cristiana una sonrisa que muestra cómo usted ama qué cariño usted tiene para los hermaní sea bendito el Señor Jesús la cara de bulldog que tenía antes se supone que se enterró se enterró en el en el bautismo el perro ese le entregó en el agua el bautismo ahora tenemos la carita de Jesucristo que es una carita de amor de misericordia nadie tiene él es amor dice la Biblia bendito sea el Señor Jesús pero con esas cosas no como que nos sentimos medio rígidos mediten la palabra que esa es una espada que va a cortar de raíz todas esas opresiones que son malignas y dominios que aún la carne quiere ejercer ¿verdad? pero el sentir de la carne es muerte el sentir del espíritu es vida y paz sea bendito al nombre de Dios y la orden es clarita un mandamiento nuevo un mandamiento es una orden aquí no es si te gusta o no te gusta es que lo obedece o te muere una de dos ¿qué usted quiere? ¿obedecerlo o morirse? ¿cuáles de las dos cosas quiere? yo quiero vivir aunque reviente la carne esta completa me tengo que poner un cuerpo nuevo ahora mismo un mandamiento nuevo una orden nueva para mi iglesia que os améis los unos a los otros como yo os he amado os améis los unos a los otros un amor tan grande que Pedro lo traiciona Pedro lo niega Pedro hasta la afema cuando le quieren hacer acusar de que él también era del Señor y sin embargo en cuanto lloró ahí el Señor lo perdonó quiere decir que ese es el amor de él un amor tan profundo que está dispuesto a perdonar instantáneamente y olvidar o perdonar y olvidar ¿quién dan eso los hermanos? que hay hermanos que no entienden todavía la profundidad del perdón de Dios es que perdona y olvida porque así le agrande su amor y Dios es todopoderoso cuando Dios olvida quiere decir que eso no pasa por su mente nunca nunca y si el diablo viene y te acusa pero él mató no me acuerdo de eso diablito ¿dónde está eso? ¿cuándo fue eso? yo no no sé que haya matado deja buscar el libro de las obras no aquí en el libro no dice nada aquí lo que dice es que le predicó a Juan Antiel y a Petra los otros días lloró una hora Antiel que ayunó tres días los otros días que lloró con compasión por los perdidos eso es lo que dice aquí diablito estás equivocado no veo que haya matado nunca ni me acuerdo alabándose a Dios este hermano pastor aquí en Estados Unidos que tuvo visitación de ángeles varias veces ustedes lo han leído quizás el libro interesantísimo siente uno la presencia de Dios dice que uno de los mensajes que Dios le envió por uno de los ángeles fue tú no has entendido el perdón mío hacia la humanidad y él dijo que yo no he entendido es maestro de la palabra hace 25 años que yo no has entendido eres un maestro de la palabra pero hay tantas cosas que no entiendes por eso te he mandado ángeles para que te lo expliquen y el ángel le dijo tú no has entendido cuando Dios perdona olvida y se quedó así y te voy a dar un ejemplo para que entiendas porque no has entendido todavía tampoco le dijo había un hermanito que cometió cierta falta y vino a mí le decía el ángel de parte del señor y me pidió perdón y lo perdoné y lo olvidé pero el hermanito volvió de nuevo y pecó lo mismo y vino y me pidió perdón y lo perdoné y lo olvidé y volvió de nuevo con la misma cosa y lo cometió como 20 veces y en la vez número 20 o 25 vino y me dijo señor me avergüenzo de volver donde estoy porque yo te amo pero me pasó lo mismo perdóname mira que ya 20 veces quedé cometido y el señor le dijo yo no me acuerdo que lo hayas cometido nunca antes yo ahora es la primera vez que lo oigo al amado señor ¿cuántos le aman? ¡Sama la yazoja! y nosotros tenemos que amar como él amó que si el hermano te dio en la cara y te pide perdón perdónalo y olvídalo que nosotros le hemos dado en la cara a Jesucristo cuantas veces y él nos ha perdonado y si el hermano cometió una falta terrible contra ti perdónalo y si no viene a pedirte perdón ora por él y llora por él y gime por él hasta que sientas capacidad de Dios vete donde él y ayúdalo no esperes que venga no él está mal porque te ofendió está perdido si no ha venido a pedirte perdón vete y ayúdalo que somos los ayudadores de nuestros hermanos somos el guarda de nuestros hermanos ahora ese es el amor de Dios cuantos están metidos en ese en ese alabados sea Dios ahí en ese modelo en ese molde que tenemos que meter hermano porque entonces no hay quien nos deje en la tribulación cuando sea la trompeta nadie nadie que tenga amor de Dios se queda nadie ahora cuando nos metemos en ese plano de enojos y de rencores y de envidia y de contienda ahí sí que la cosa está mala hermano está mala porque mientras tú sabes que el hermano tiene algo contra ti ni te molesta en orar vete y reconcíliate con él y entonces ven y trae tu ofrenda al altar es decir que esto es más importante de lo que muchos creen y montones tienen un ministerio y están evangelizando y pastoreando y están enojados con otro hermanito no pastoree más pastoree usted mismo no evangelice más evangelice usted mismo predique usted mismo porque que hace si aquí bienaventurados los que escuchan la palabra meditan en ella se la comen diariamente como pan del cielo y la practican sea bendito en nombre de Jesucristo ahí que está el punto la practican si en ese último punto Josué no hubiera tenido victoria por eso yo sé que Josué vivió la palabra mire ahí en profunda plenitud porque no hubo quien se le parara nunca por delante como Dios le prometió pero Dios le prometió que eso ocurriría si él meditaba en la palabra el día de noche no la apartaba de su mente y la practicaba y ahí que está el punto ahí que está la victoria ahí que usted va a ser prosperado ahí que usted va a ser un ganador de alma hermano yo no estoy hablando de los pastores ahora ni a mí a usted hermano usted va a ser un ganador de alma porque usted se supone que es un discípulo un ganador de alma y a veces usted pregunta en las iglesias ¿cuántos se ganaron ya un alma para el Señor? y usted ve hermano que llevan tres años que no puede levantar la mano y cinco años que no puede ¿por qué no puede? hay cientos de miles de perdidos en Los Ángeles, California si algún mar si algún mar algún océano está propicio para pescar este océano de la batalla por la salvación de las almas porque en los mares no hay tantos peces con almas perdidas hay aquí abajo pero vaya si usted no va y le habla ¿cómo se va a salvar? tiene que ir y llevarle la palabra la palabra es la que toca la que redargulle del pecado y entonces el Espíritu Santo va detrás de esa palabra para tocar los corazones usted es la voz de Dios aquí abajo hermano usted es la garganta usted son las cuerdas vocales la boca de Dios aquí Dios no está usando los ángeles para predicar está usando a nosotros a nosotros y usted no es el pastor ni es el evangelista pero usted es el testigo de Jesucristo y cuando usted empieza a hacer eso y ora y ayuna y saca tiempo para meditar en la palabra para que su espíritu se robustezca usted va a tener fruto abundante porque si meditas en la palabra de día y de noche y la vive en todo serás prosperado y el negocio más importante es el negocio espiritual en ese negocio que yo quiero ser enriquecido en ese negocio que yo quiero ser millonario en ese negocio que yo quiero tener realmente fruto grande y cuando llega al cielo Dios puede decirme mira todos se salvaron porque tú predicaste oraste ayunaste por ellos lloraste por ellos y a ti te quiero decir lo mismo ven siervo bueno y fiel en lo poco fuiste fiel ven entra ahora en el gozo eterno de tu señor pero el que le dio el talento y cuando el señor vino a buscar el fruto le dijo mira el talento que medita aquí está no lo he perdido todavía creo en ti todavía oro todavía de vez en cuando voy a la iglesia todavía de vez en cuando leo la palabra y alabo pero no no pude negociar con el talento no te puedo presentar dos y el señor le dijo siervo inútil la hiena de fuego merece le dijo mi alma te alaba Jesús porque tan siquiera no hizo lo visto a los banqueros porque aunque fuera tuviera un poquito de ganancia que sí que el señor no puede concebir que en su iglesia hayan higueras estériles como en Israel la iglesia del señor no es una iglesia de irresponsables ni de perezosos es una iglesia de gente trabajadora esforzada gente valiente gente responsable gente de amor de amor aquí que tal amor hay que saber quien tiene amor el que piensa más en aquellos perdidos que en yo mismo pues ya yo tengo lo grande para entrar en eso en más detalle 1 Corintios 13 y si en algo yo quiero que ustedes mediten hermano porque para mí una bendición tan grande es en ciertos versículos de ese capítulo de 1 Corintios 13 usted con sabiduría de Dios y con dirección de Dios y lo poco que le podemos orientar aquí hoy usted comienza a seleccionar los versículos los pasajes para meditar pero si a alguno yo le recomiendo y le digo ponga este número 1 es esto que vamos a ver ahora primero el mandamiento que dijimos un ratito Juan capítulo 13 un mandamiento nuevo os dejo que os améis los unos a los otros y cuando hoy saque un rato para meditar medite primero en eso no medite primero en milagros ni en prodigio ni en donde profecía ni en donde lengua no medite primero en el amor que cuando se llene de eso es fácil manifestarse todos los dones en usted porque esa es la naturaleza verdadera de Dios en usted medite primero hoy en ese pasaje un mandamiento nuevo os dejo que os améis los unos a los otros como yo os he amado os améis los unos a los otros y según usted repite eso y lo pienso una vez y dos veces y tres veces y lo visualiza metiéndosele para adentro usted como pan de arriba gritele al Señor de vez en cuando mete eso en mi espíritu mete esa naturaleza en mi espíritu pon mi espíritu como es tu espíritu por el poder de esa palabra lo demanda y Dios lo tiene que hacer hermano porque el dijo demandad de mi en la obra de mis manos pero el poder está en la palabra que es potencia de Dios para salud física y espiritual para ampliar más ese punto tan lindo entramos aquí en 1 Corintios 3 gloria a Dios donde dice el versículo 3 y si repartiere todos mis bienes para dar de comer a los pobres si entregase mi cuerpo para ser quemado pero no tengo amor de nada me sirve dice que el amor de Dios no es el cariñito de papá y mamá que le da el liderón al nene ni es el la bondad o la buena voluntad de mucha gente que da ofrendas para los pobres y dan ayuda a los necesitados eso es muy agradable a Dios hermano pero ese no es ese no es el amor el amor es más profundo que ese el amor es la naturaleza de Dios impartida a nosotros para tener profunda compasión por la salvación de las almas perdidas es una cuestión espiritual es una cuestión eterna lo del amor es en cuestión de lo eterno no es en cuestión de las cosas temporales eso lo vamos a comprobar con el otro versículo ahora o sea que eso no es una interpretación mía sino lo que la Biblia nos muestra es lo que dice ahora dice el amor entrando ahora en las cualidades del amor el amor es sufrir es benigno el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso el amor no se envanece no hace nada indebido o sea no es desobediente en otras palabras el amor no busca lo suyo y si que no está pendiente en yo y yo y yo no cuando hay amor el yo se quemó hace rato y se enterró en el bautismo hace rato no se irrita es decir que la trompita esa desapareció también alabándose a Dios no se irrita no guarda rencor mi alma te alaba no se goza de la injusticia es decir que el que tiene amor no se sienta frente a un televisor a ver lucha libre ni boxeo jamás porque imagínense que estuvieran transmitiendo ese boxeo que hubo aquí otra noche por televisión y haya varios evangélicos frente a la televisión viendo cuando ese muchacho cayó abatido a golpes ahí casi muerto ellos son partícipes de ese crimen y consentidores de ese crimen y son tan criminales como el otro boxeador que lo derribó o como los managers que están patrocinando esa barbaridad estamos como en los días del coliseo romano todavía mismo paganismo en Roma eso es el paganismo en Roma mismo diablo del coliseo de Roma y los gladiadores eso es lo mismo día en día del boxeo de la lucha libre a mí me gustaba más que comer cuando era un siervo satanás pero ahora soy un siervo del de arriba que es amor no se goza en la injusticia pero si se goza de la verdad la verdad es la palabra de Dios la verdad es Cristo que es la palabra dice que el amor es una cuestioncita muy profunda y muy linda anote eso en una tarjetita y léalo una vez y dos veces y cierre los ojos y vuelve y léalo entonces usted métaselo en la mente inclúteselo en la mente señor tú prometiste que tú meterías tu palabra en mi mente dame la memoria de Cristo dame la mente de Cristo tú prometiste que tu ley se metería en mi corazón limpia mi espíritu por esta palabra incautate de mi espíritu por esta palabra hermano y según usted va meditando y una vez y dos veces y quince minutos hoy y quince mañana de cuán te encuentra varios meses más tarde que usted está hecho nuevo que los rencores volaron los celos volaron las envidias volaron las impaciencias volaron la molestia voló ¿cuántos en gloria a Dios? porque la palabra es la que limpia y santifica y la palabra es Cristo Cristo es la palabra según meditamos y nos la comemos y nos la comemos nos imparte la naturaleza del Señor y la naturaleza de Dios es amor esa es la base de la naturaleza de Dios amor por eso es que ningún pecador tiene eso aunque sean cariñosos con los nenes aunque den limón a los pobres pero amor no tienen no están haciendo ningún sacrificio para que sean eternos los vecinos ni los amigos ni los familiares y esto del amor es para lo eterno vamos a verlo con la Biblia en un segundito repitiendo lo último el amor todo lo sufre ahí vamos en el verso 7 el amor todo lo sufre ¿qué es decir? todo lo soporta soporta cualquier cosa con tal de no escandalizar la obra de Dios ¿cuánto entienden? soporta cualquier cosa con tal de que el hermano no se hunda eso fue que Cristo dijo si te meten una galletita aquí pon el otro lado porque tú estás lleno del amor de Dios y soporta eso para que cuando pongas el otro lado esa persona en vez de odiarte más se avergüence se sienta lastimado en su interior y de momento diga ay perdóname verdaderamente he actuado mal y ahí tú te lo ganas para el Señor pero cuando usted quiere llevar una milla a la fuerza tú dices pues vamos dos una no dos es que vamos en la segunda milla te lo ganas para Cristo alabado sea Dios pero cuando tú te trancas como el mulo no voy nada ahí ese no es el amor esa es la naturaleza rígida de esta carne o del diablo que está oprimiendo o cuando usted mete la galleta aquí y tú saques por el pun y le metes una más dura ahí se formó el lío y ya el amor de Dios ¿dónde está? está el diablo muerto de la risa yo lo sabía que te ponía a pelear muchachito para pelear se necesitan dos si usted no pelea el otro se va a tranquilizar y usted se lo va a ganar para el Señor se ha glorificado el Señor por eso fue que nosotros tuvimos que ceder esos tres jueves porque aquí pisoteando un contrato que se lo llama a la corte nos lo tienen que dar de cualquier manera porque teníamos todo el abogado lo dijo yo hago un inyonsho y ellos tienen que dar los tres jueves no tienen uno no vamos a contender con ellos vamos a dejar que Dios haga lo que Él quiera mire para lo que nos quitaron un jueves para matar a un muchacho ignorante que está sencillamente en su ignorancia actuando como a toda Dios se da se ha glorificado el nombre de Dios para eso nos quitaron un jueves por la noche que en vez de haber mil personas cuando habían ahí hubiera habido cuatro, cinco, seis mil aquí por la noche para asesinar a un muchacho ahí estamos clamando yo sé que Dios algo va a hacer pero es una tragedia ese es el mundo en que vivimos hermano pero yo sé que Dios nos hubiera agradado de que lo hubiéramos llevado a la corte porque era un escándalo una contienda no nos llamó Dios a eso nos llamó a si te quieren arrebatar el manto cede también la capa ¿para qué? para que haya paz procurar la paz con todo el mundo y la santidad sin la cual nadie verá Señor pero bienaventurados los pacificadores porque esos son llamados los hijos de Dios dice que todo eso entra dentro del amor dentro del amor porque el amor todo lo soporta estamos en el verso 7 todo lo cree todo lo espera todo lo soporta todo lo sufre ese es el amor de Dios sea bendito en el nombre de Dios ahora el verso 8 para ver confirmar lo que le dije hace un minuto porque el amor nunca deja de ser en lo eterno dice las profecías se acabarán no se han acabado todavía como dicen algunos está el don de profecía en pie y los que tengan el don de profecía párense cuando el Espíritu de Dios le dé y exhorten la iglesia y consuelen la iglesia y edifiquen la iglesia pero no saquen el piececito de ahí porque eso eso es el don de profecía sea bendito en el nombre de Dios las profecías se acabarán las lenguas se acabarán pero no se han acabado todavía porque estamos todavía en la dispensación de la gracia donde los creyentes hablarían en lenguas y hablarían en el espíritu misterios con Dios y el que no las ha hablado las va a hablar hoy gócese que el Señor les ama porque el que habla en lengua ora en el espíritu y el que no las ha hablado ahora hable en fe y dígale pero hoy las voy a hablar hoy las voy a hablar porque el que habla en lengua se edifica a sí mismo y si se edifica a sí mismo quiere decir que edifique el espíritu y va a poder tener fácilmente más amor y va fácilmente que poder meditar con más profundidad así que las lenguas es una ayuda sobrenatural para el que quiere crecer espiritualmente y todo el que no las ha hablado le digo por tercera vez la va a hablar hoy hermanito querido alabe lo que él vive porque eso Cristo lo puso en su iglesia para usted y para mí esta señal seguirá los que creyeran hablarán nuevas lenguas y Pablo entonces trajo la doctrina bien profunda del asunto al decir que hay un género de lengua un don de lengua que es un género de lengua una variedad de lenguas usted habla diversos lenguajes que le permiten a usted orar en lengua que es orar en el espíritu ¿cuántos tienen eso? pero los que no dijeron amén cuando yo los pregunte ahora de nuevo diga amén de nuevo por la fe porque las cosas que no son le decimos como si fueran porque si usted está seguro que los reciba hoy cuando yo les pregunto ahora de nuevo grite un amén que se le vaya la garganta para afuera de casa ¿cuántos tienen ya esas lenguas? ¡Dios amén! ¡Aleluya! la tengo porque papá me la dio la tengo porque la recibo hoy la tengo porque eso está ya determinado para mí Dios no va a fallar es que lo creo y si lo creo lo tengo y digo un amén sea glorificado en nombre de Dios el amor nunca dejará de ser que sí que eso es lo eterno por eso que la Biblia dice que a alguna gente no le es fácil entender esa partecita ahí dice ¿y de qué te vale que repartieras todos tus bienes para dar de comer a los pobres? el verso 3 y entregases tu cuerpo para ser quemado si no tienes amor de nada te sirve eso que sí que el amor es en relación a lo eterno en relación a lo que va a hacer que la gente escape del infierno escape de Satanás escape de la condenación lo demás son cuestiones materiales que Dios se agrada pero de nada le valen a uno si uno está atendiendo lo espiritual también es decir que la gente que dicen ah bueno lo único que Dios quiere es que yo haga el bien sí pero el bien que Dios quiere que tú hagas es que vaya la gente y le diga Jesucristo le ama arrepiéntase conviértase ese es el bien que Dios quiere que usted haga primero después lo otro también es importante lo otro también es importante pero lo otro sin eso que dice ahí de nada vale es como si usted hace milagre levanta los paralíticos y no tiene amor de nada le vale usted habla el lengu y no tiene amor de nada le vale usted es un profeta un profeta ministerio de profetas y no tiene amor de nada le vale juda era apóstol no tuvo amor y se lo llevó el diablo mi alma te alaba y era el ministerio más grande los doce apóstoles uno era juda falló en lo más importante sea bendito el señor que sí que métase en esto primero y demás lo demás todo tendrá fruto que va a permanecer mi alma te alaba Jesús el amor nunca pasará si pasaran las profecías cesarán las lenguas y aún la ciencia cesará que es el conocimiento no hay cosa hay algo maravilloso que es el don de palabra de ciencia donde Dios le da un conocimiento de algo y usted lo habla es en otras palabras un don de revelación eso es maravilloso pero todo eso va a pasar porque viene un día en que lo sabremos todo porque ahora conocemos en parte pero viene un día en que lo conoceremos en plenitud porque la plenitud que está en Cristo va a estar en nosotros también prepárese que eso se acerca y está a punto de ocurrir por lo tanto ya para qué milagro ya si ya no tenemos un cuerpo y se puede enfermar para qué entonces lengua si ya vamos a conocer todos los lenguajes que jamás habéis para qué entonces profecía si lo sabemos todos para qué ciencia si lo sabemos todos toda la plenitud de Cristo estará en nosotros en igualito a Él dice la vida igualito a Él pero la base para que alcancemos esa victoria tan grande es el amor sonríe si el Señor le ama sea bendito el Señor Jesucristo la base de todos los demás frutos del Espíritu es el amor para que la bondad que es un fruto del Espíritu tenga algún valor tiene que haber amor para que la mansedumbre la humildad tenga algún valor tiene que haber amor porque hay gente que se quieren hacer mansos y humildes y lo que tienen es una araña peluda por el corazón hipócrita el Señor reprenda al diablo sorríete que el Señor te ama y usted lo ve ahí que una mosquita muerta y si pueden partir por medio alguien los parten por detrás eso no entra ni de ni ni a las partes de arriba del primer cielo mi alma te alaba Jesús sea bendito el Señor gloria al nombre de Jesucristo quiere decir que cuando hablamos de meditar en la palabra y estamos hablando de que usted tenga versículos pasajes para meditar primero que nada medite en esto después vienen otras cosas que usted va a seleccionar y algunas que le vamos a sugerir pero primero en esto esto porque esta es la base de la victoria Pablo dijo sin eso nada somos nada aunque seamos pastores aunque seamos evangelistas aunque seamos el ministerio que tengamos sea un maestro de la palabra sin eso nada somos ¿cuánto entienden? gloria a Dios que entendemos aunque el amén no espantamos de una mosca pero entendemos gloria a Dios ¿cuánto entienden eso claro hermano? gloria a Dios eso es decisivo decisivo hermano por eso el Señor dice en la palabra y háganlo bien y esto especialmente para los pastores evangelistas para mí maestros de la palabra los que creen que son profetas o apóstoles Cristo dijo y en aquel día algunos me dirán Señor y en tu nombre no echamos fuera demonios y en tu nombre no hicimos prodigios y milagros y en tu nombre no profetizamos y el Señor le dirá jamás os conocí apartaos de mí ni obradores de iniquidad que si que eran pecadores escondidos no había amor de ninguna clase en ellos lo que había era sencillamente una profesión en el asunto y tenían cierta fe y Dios los llamó Dios los ungió estaba la unción de Dios y con la unción de Dios y con la palabra que salga por la boca cualquier milagro operas bueno el ejemplo más grande lo tienen Judas Judas fue predicó la palabra echó fuera demonios y los demonios tuvieron que ir porque no era juda era la unción de Cristo en él habló la palabra y cuánto se salvarían por la palabra que Dios que juda habló que era buena nueva del reino de los cielos se le acercan cuánto estará en el reino de los cielos ahora que se salvaron porque juda le llevó la buena noticia y juda está en las pailas del infierno como dicen alguna gente que sí que no basta con predicar ni basta con ser evangelista o pastor hay que movernos en el amor de Dios y el amor de Dios solamente se mueve en lo que es justo dice la Biblia lo que es justo no es partícipe de las injusticias y juda se robó hasta los claos en la cara del señor se llevó el dinero y el señor nunca ni le llamó la atención ni lo desacreditó con Pedro ni lo desacreditó con Juan lo dejó ahí pero le predicó le predicó y le predicó y no respondió a la palabra y no se convirtió de ninguna manera hasta que llegó el último momento en que le permitió comer de su plato en la última cena mire con ver que se movió el señor y juda todavía fue tan hipócrita y tan hijo del diablo que todavía siendo un ladrón como él y un engañador y teniendo en el corazón ya vendió al señor fue y comió del mismo plato y ahí le entró el diablo y se lo llevó se le metió adentro el diablo hasta ahí soportó Dios los soportó unos cuantos años así le pasa mucho hoy en día los está soportando todavía y los está soportando todavía y están ahí ministrando en adulterio y están ahí ministrando en engaño y están ahí ministrando hasta robando en el dinero del señor y están ahí ministrando odiando a los hermanos y están ahí ministrando haciendo injusticia en cuantas y cuantas cosas hasta que de pronto el señor se echó un ladrón y dijo basta y entró Satanás y tú eres propiedad a mí y se lo llevó pero el señor da oportunidad hermano y mientras la palabra salga por su boca aunque usted está más perdido que Satanás la palabra nunca torna atrás vacía entonces usted ve pecadores haciendo milagros no se extrañe es el poder de la palabra por eso es tan importante meditar en la palabra porque esa palabra se la mete a usted dentro y lo va a llevar a usted del poder de Dios especialmente queremos que nos llene de su amor codicia de los mejores dones no hay pecado en eso pero primero llénese de su amor o lo demás de nada le valdrá ¿cuántos entienden? sea bendito el señor porque algunos que comienzan como yo cuando comencé que no me enseñaron esto y no lo entendía lo único que yo anhelaba era milagro y prodigio se levanten los paralíticos que los mudos hablen pero ahora digo señor dame más amor dame más partícipe de tu naturaleza y después pido que haga milagro también porque hay gente que quiere caminar y que quiere estar sano gloria a Dios pero de que vale que se salen los enfermos si yo no tengo amor estoy hermano seco y vacío esquelético delante de Dios que si que meditar en la palabra es tan importante porque usted se va a meter el amor de Dios para adentro usted se va a comer el amor de Dios usted se va a beber el amor de Dios cuando mediten esa palabra y cierre los ojos un nuevo mandamiento os he dado que os améis los unos a los otros como yo os he amado os améis los unos a los otros gracias que me diste eso señor gracias que tengo eso y vuelve de nuevo y un nuevo mandamiento que os améis los unos a los otros y después se mete aquí en 1 Corintios 3 el amor es sufrido el amor todo lo soporta el amor todo lo cree el amor no piensa en sí mismo sino en los demás el amor es paciente el amor es benigno y repite eso dos veces y lo repite tres y lo repite cuatro y en la mente gracias que lo tengo me lo viste entra en mi espíritu mete esto en mi espíritu hazme igual que tú mete esto en mi espíritu y usted va creciendo está comiendo y bebiendo de Dios es su palabra se ha bendito el señor ¿cuánto le alaban? la gloria es del señor salimos de ahí que es lo más importante gloria a Dios y entramos en otro punto decisivo muy importante pero lo más importante es eso esa es la base de todo un hacedor de la palabra obedecerá y practicará la doctrina dejada a la iglesia del señor vamos a repetirlo pero si acaso no le gustó ahora bien la joven porque esto a veces no le gusta mucho hay gente que le gusta hacer como se le antoje como a ellos le place y como le dé la gana eso no puede ser creyente de Jesucristo nunca creyente de Jesucristo murió ya y ahora vive Cristo en nosotros y el señor no es un desobediente es el más obediente que jamás ha habido si de algo llenó su boca fue vengo a hacer la voluntad de mi padre sea bendito el señor Jesús repito un hacedor de la palabra obedecerá y practicará la doctrina dejada a la iglesia del señor que le dijo a Josué no apartes mi palabra de tu boca medita en ella de día y de noche para que la practiques y hagas todo lo que haya está escrito o sea medita en ella no la olvides métela en tu mente háblala continuamente pero practícala si no la practica lo demás es perdido ahora nosotros hermanos estamos viviendo en el nuevo testamento estamos bajo un nuevo pacto ya no estamos bajo la ley ¿cuánto entienden eso? eso no quiere decir que todo el antiguo testamento está abolido eso no es lo que he dicho ¿verdad? pero no estamos bajo ciertas cuestiones de la ley que fueron abolidas estamos bajo la ley de Jesucristo estamos bajo la gracia estamos bajo la doctrina del nuevo testamento que especialmente nos la trae el señor a través de Pablo apóstol de Jesucristo doctrina muy específica sea bendito el señor y esa doctrina tenemos nosotros que vivirla practicarla entrando en un puntito como para traerle a ustedes un detalle después ustedes se lo escudillen la Biblia van a encontrarme y añadiendo más pero ábranse la Biblia en Filipenses capítulo 4 y verso 6 Filipenses 4 6 gloria a Dios Filipenses 4 6 fíjense lo que el apóstol nos enseña dice por nada estéis afanosos sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias fíjense bien que es doctrina apostólica por nada estéis afanosos en otras palabras por si acaso eso no lo entiende usted bien claro que por nada estéis ansiosos por nada estéis preocupados desesperados y no vendrá esto y no vendrá aquello no vendrá lo otro no esté tranquilo esa frase a mí me gusta mucho tranquilito en México lo saben mucho los hermanos y yo me gozaba porque es una frase positiva a mí todo lo positivo me gusta porque la Biblia es toda positiva ahí positiva verdad verdad poder de Dios fe de Dios gozo de Dios victoria de Dios lo del diablo es todo negativo muerte tragedia preocupación enfermedad tristeza reprende ese pájaro raro que no tiene parte con nosotros no tenemos a Cristo que es todo positivo positivo ya él crucificó toda la maldición todo lo negativo se quedó clavado en la cruz échelo fuera pues Pablo nos inculca eso porque algunos cristianos arruinan su bendición arruinan la dirección del espíritu en su vida por los preocupaciones los afanes los desesperos y usted los ve ahí desesperados y preocupados eso es típico del pecador que vive en la carne pero el creyente que todo lo puedo en Cristo que me fortalece hermano usted está arruinando y anulando la palabra de Dios cristiano afanado desesperado preocupado de cara mentiroso a Dios Cristo dijo yo he venido para que me tengáis vida y la tengan en abundancia cuando el vecino lo ve usted echa un viñapo triste preocupado atribulado dice esa es la vida abundante y eso es cristiano para eso me quedo como estoy mi alma te alaba Jesús somos cartas abiertas donde el pueblo ve la gloria de Dios la gloria de Dios es nosotros somos luz del mundo sal de la tierra por eso Pablo le recuerda a los creyentes de la primera iglesia pensé que había algunos que se preocupaban también y se afanaban por cosas materiales y se desesperaban cuando no tenían esto o lo otro Pablo dijo por nada no dejó chance para nada no dio lugar a ninguna alternativa por nada estáis afanosos sí que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda suerte de oración y ruego y con acción de gracia dice que Pablo dice tú tienes un problema es natural que vengan problemas estamos en un mundo problemático con un diablo tirándonos con todo lo que tiene y una carne débil y media flaca viene problemita pero dejaste siéntaselo al Señor preséntaselo al Señor en oración en oración dice con toda suerte de oración y súplica y ahí entramos en lo que hemos enseñado desde el año pasado oración en el espíritu tal problema tal petición arrodíllate y comienza a interceder en lengua por eso y comienza a interceder con gemido y comienza a interceder con lágrimas y en la mente te presento este problemita no te va a dar ni para empezar porque tú eres tan grande y tan pobedoso y yo soy tu nene vengo como un hijo viene a su papá te presento esta cosita para que lo resuelva yo sé que lo hiciste muchas gracias que lo hiciste gracias que lo hiciste alamado sea Dios acción de gracia el que da gracia porque cree que lo tiene el que da gracia es porque agradece algo que le han dado usted no va a dar la gracia a mí si yo le he dado algo muchas gracias si yo le he dado nada porque me da gracia por nada usted no está loco pero si yo vengo y le doy a usted una ofrenda me da la gracia ya la tiene en la mano o si yo vengo y le traigo un consejo que usted ve que le conviene y que se siente contento es gracias hermano algo recibió pues yo doy gracias a Dios cuando pido porque sé que lo tengo ya ya lo tengo porque la fe no es por vista es por lo que creo lo creo en mi corazón con el corazón creemos para la justicia y con la boca hablamos para salud gracias que lo tengo gracias que me lo viste pero Pablo dice presenta eso en oración con todo tipo de oración lengua gemido lágrima porque Pablo en otros pasajes dice orad siempre en el espíritu sé que hay que unir las enseñanzas para sacarle el zumo al asunto ahora usted me dice pero es que yo no hablo lengua pero las vas a hablar hoy muchachito gózate las vas a hablar hoy hermanita el señor está ahí te va a cajar la lengüita esa y te la vas a acudir y el espíritu santo le va a dar un lenguaje nuevo a tu espíritu que está ahí dentro y cuando tu espíritu lance de adentro esa insinuación abre esa boca bien abierta y comienza a disparar en lengua y lengua y lengua y lengua y en la mente viene el resto orate en el espíritu y orate con vuestro entendimiento en lengua gemido lágrima esa es oración en el espíritu pero con el entendimiento gracias que lo tengo gracias que me lo diste gracias que se salvó gracias que se sanó gracias que me diste que se resolvió el problema estoy tranquilo gracias que estoy bien estoy muy bien me lo diste y cuando termine oración no le permite al diablo que le vuelva a poner ansiedad por la razón cuando el diablo venga y te diga que problemazo dile mentiroso soy embustero engañador no tengo problema ninguno se lo entregué a Jesús él lo tiene yo no me acuerdo ya de eso ha resuelto ya equivocaste diablito buscate a tu cliente mi alma te alaba Jesús pero si cuando ya lo den y te pongan el problema ay señor aquí estoy mira el problema ya está anuló lo primero que había hecho completo lo arruinó completo declaró que lo primero no funcionó es como el que se adora por los enfermos aquí por la noche y después que se adoró viene hermano oré por mí y no oré ya hermano hermano pero quiere decir que no creyó nada lo primero no sirvió ahí donde se arruinan tantas tantas personas la bendición que ya Dios se la dio y ya Dios lo otorgó pero él no lo creyó y sin fe es imposible agradar a Dios pues se viene donde mí para que yo le haga una oración de duda y ahí donde uno a veces ora prácticamente por educación por complacer porque no vayan a sentirse más mal de lo que están pero en su corazón sabe que la primera oración fue anulada y ahora Dios no va a oír mire a menos que uno se javiente se tira al piso y gritar dos o tres horas y si que hay que creer con confianza el que tiene fe se acerca a Dios porque cree que él existe y que él no es mentiroso que él es fiel y que él nos ama como que envió a su hijo a morir por nosotros sea bendito el nombre de Jesucristo que si que hermano usted no esté nunca preocupado las preocupaciones enferman el cuerpo por eso hay tanto enfermo en el pueblo de Dios porque están preocupados todavía ansiosos afanosos cuando usted se preocupa cualquier doctor de medicina le explico a usted que ciertas glándulas son afectadas y comienzan a echar hormonas en la sangre que son ácidas irritan entonces el sistema y ahí es donde se enferma la gente y se le producen úlceras algunos y producen cáncer es decir que la salud mental es uno de los secretos de salud grande mire cuando yo estaba en el mundo hermano en el mundo más perdido que el diablo no hubo diablo que me hiciera preocuparme porque yo estaba muy consciente de mi salud física y era un fisiculturista y uno de los reglamentos que venían en las instrucciones era salud mental si quieres salud física tienes que tener salud mental no te preocupes por nada y yo con voluntad propia y el beso de estar saludable venía con el que dos y decía ¿para qué voy a preocupar? con preocuparme no lo resuelvo vamos a ver lo que puedo hacer y si se resuelve bien y si no también ¿qué voy a hacer? y ahí seguía lo más tranquilo y tenía una salud que había que hacerse que pasaban años y no estornudaba sea glorificado en nombre de Dios porque todo produce fruto cuando es positivo y como eso no era desagradable a Dios lo que Dios enseñó es su palabra lo que era desagradable a Dios que fue un impío un pecador y un hijo del diablo mi alma te habla eso sí era desagradable a Dios pero gloria a Dios que la sangre de Cristo limpió que el más hundido viene y el Señor lo recibe y lo perdona y lo limpia pero no me preocupaba fácilmente entonces hermano ¿qué excusa tenemos nosotros ahora que somos cristianos? que tenemos a Cristo que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece que dice Él con nosotros quien contra nosotros que dice no te digo que si creyeres verás la gloria de Dios medita en esa palabra en eso que tiene que meditar eso es lo que tiene que hablar hermano no son los problemas lo que tiene que hablar no yo te oró y se lo presentó a Dios no hable más de eso hable ahora solamente la palabra la palabra hable fe hable positivo hable victoria y usted se le va a parar encima al diablo siempre lo va a tener ahí pisado esa es la profecía desde Génesis que nosotros la simiente de la mujer tendríamos el pie sobre el cráneo a Satanás nosotros la iglesia de Jesucristo tenemos un pie que es el pie de Cristo y ese pie se lo puso el Señor al diablo encima cuando en la cruz crucificó toda maldición casi usted entonces es un guiñapo pues yo diría no estoy tan mal y estoy tan enfermo y estoy tan triste repréndase demonios echarán fuera esa jauría del diablo gloria a Dios en mi nombre echarán fuera demonios viva hable lo que Cristo dijo que Cristo dijo yo he venido para que en mí tengáis vida y la tengan abundancia hable eso repítalo de nuevo medítelo de nuevo métaselo para adentro y después diga eso tengo vida abundante eso soy un victorioso y el diablo se pone triste por una trompa así de larga porque hubo un elefante parece él y se va volando volando resistid al diablo y de vosotros huirá el que huye porque tiene miedo le tiene miedo a esa palabra que usted está hablando y que está repitiendo porque esa palabra lo llena usted de una fuerza que si de un momento se le ocurre usted dice te ato se fatirió el diablo porque literalmente usted lo arruina se ha bendito el nombre de Jesucristo no se sabe cuántos demonios hay en el abismo echándole maldiciones amarrados allá a siervos de Dios que los ataron y ordenaron un escalón a la cárcel no permita que enferme a nadie más y el que ató aquí es atado arriba se ha glorificado el nombre de Dios por nada se preocupe mire hermano a mi Dios me enseñó eso en una forma muy objetiva porque está en la Biblia no tenemos excusa si está en la Biblia pero a mi Dios me lo enseñó de una forma muy objetiva y yo tuve un problema muy grande por ahí por el 72 no tenía excusa hacía 12 años que estaba predicando y yo había acabado de predicar una campaña en Nueva New Jersey que se habían salvado como dos mil almas y yo hice una campaña muy linda y llegué a Puerto Rico a punto de dejar de predicar hay un problema muy especial y eso me tenía preocupadísimo pero bien preocupado y bien atribulado y bien triste y dije Señor si no resuelve esto no predico más no le diga nunca eso a Dios Dios va a resolver no hay que amenazarlo Dios no se mueve con amenaza Dios se mueve en la fe en fe en fe por eso dice la Biblia que el que tiene amor todo lo cree que es lo que cree lo que Dios dijo estamos hablando de la palabra no es que le va a creer un impío que le vayan a mentir a usted eso no es le cree todo lo que Dios dijo cree todo lo que Dios estableció cree todo lo que está en la Biblia lo que es justo lo cree todo todo no duda en nada porque yo tenía que creer que si presentaba con oración el problema de odio lo iba a resolver en su tiempo cuando más convenía yo lo que tenía que hacer lo que dice la Biblia estar siempre gozoso gozaos siempre por nada por nada os preocupéis eso lo tenía que hacer yo pero fallé en hacerlo y estaba todo ahí hecho un guiñapo a punto de dejar de predicar el diablo me tenía ligado y me encerré en un ayuno le dije aquí estoy no como jamás hasta que tú no resuelves este problema y no le dije a Dios hasta que tú me hables me digas esto me ilustre no hasta que no resuelvas esto ahí estaba yo hecho un tarzamborico a depender del diablo imponiéndole a Dios Dios sabe lo que tiene que hacer pida tranquilo despegócese que Dios lo va a hacer bueno mejor de lo que usted cree pero ahí estaba yo torpemente exigiéndole a Dios que hiciera algo como yo quería que lo hiciera y me encerré en el ayuno gloria a Dios que me encerré en el ayuno y ahí oraba y oraba y oraba y le daba la Biblia y oraba y como a los ocho días de estar encerrado ahí en un sótano en casa estaba una noche como a las cuatro de la mañana de rodilla orando encima de una mesa había una mesa de tal altura y estaba encima de una mesa de rodilla orando y tenía una almohadita al frente así agarrándola así y encima de la almohadita estaba recostada y oraba y oraba y este problema este problema mire no estaba orando ni por la salma era por el trapo de problema ese y el trapo de problema ese presente es una vez y el gloria a Dios y después por la salma y por los enfermos y por las cosas que hay que correr y ahí el problema y el problema parecía un disco rayado delante del señor y entonces de pronto yo sentí el ruido y hago así y veo a aquellas personas que vienen para el frente me quedé tenso pensando no fue que fuera un diablo y tuviera que caerle encima y de pronto cuando llegue y se pega bien veo a aquel hombre vestidito de blanco el pelo largo le caía aquí abajo le miró así fijamente me agarró la almohada y me la arrebató ¡Dame acá esa almohada! me dijo yo no entendí de momento por qué ese arrebato así pero después después yo pude entender claro a lo mejor ustedes a lo mejor están entendiendo ahora o no pero yo no pude entender de momento ¡Dame esa almohada! y me la arrebató y cuando me quitó la almohada se volteó por este lado y me puso el brazo por encima de la espalda y me abrazó toda la espalda con el brazo que la mano me quedaba aquí en la cintura y yo me quedé tenso ahí abrazado por él y ya yo fui entendiendo me quitó la almohada con Vicente recuerda de un tapo de almohada recuerda de mí mi alma te alaba Jesús y ahí tenía el brazo y entonces cuando me puso el brazo ahí me habló con voz clarita ahí como yo te hablo ahora por mi nombre me dijo Gille Gille sonríete mire hermano yo traté de sonreír y lo que hice fue una mueca mi alma te alaba Jesús estaba temblando con el Señor parado y al lado mío pegado de mí y sabiendo yo como había estado molestando tantos días ahí ocho días orando solamente por una cosa ahí y ahí y ahí orando dos y tres y catorce horas al día perdidas este problema y el problema y hasta que no resuelva esto no entrego la ayuda porque me muera aquí y el Señor lo quise para que me echó el brazo y me dijo ¿sabes míete bovito? alabado sea Dios si estoy abrazado contigo ¿qué hace ahí? he hecho un escombro si estoy abrazado contigo ¿qué problema tiene? problema es mío y yo entendí y me dijo no toques a las puertas de nadie como quien dice yo soy yo soy tu refugio yo soy tu victoria yo soy el que tengo que llevar el problema tú no ya tú te pusiste a descansar en mí sucedió algo que es distinto a lo que estamos hablando pero yo sentí una curiosidad tan grande que no pude resistir la tentación y moví mi mano sigilosamente y lo agarré por la muñeca porque yo quería probar lo que dice la Biblia que él está ahora en un cuerpo que tiene carne y hueso aunque es carne y hueso inmortal y cuando la agarré aquí como si agarrara la muñeca de cualquiera de ustedes un hombre con carne y hueso se ha bendito el Señor el que diga que él no viene en carne y hueso el tal tiene el espíritu del anticristo y se la vive y yo solté la muñeca volando agarré probé y solté me escondí otra vez y él se quedó un ratito ahí abrazándome y solté de pronto se desapareció y yo quedé ahí cuando quedé ahí el espíritu santo me agarró ¿qué haces preocupado? ríete ríete gózate el problema está en sus manos está abrazado contigo ¿qué problema tiene? y yo no entregue ayuno entonces seguí en ayuno orando por las almas y orando por los enfermos y gracias que resolviste el problema y gracias que el problema está en tus manos y gracias que estoy contento y gracias que estoy gozoso y gracias que estoy bien y gracias que estoy abrazado con él estoy abrazado con él él está abrazado conmigo y pidiéndole perdón al señor perdóname por ser tan torpe perdóname tú sabes que soy torpe y estúpido pero perdóname y me reía carcajadas entonces y cuando se acabó el ayuno que como los 17, 18 días me escribió así un letrero al frente y me dijo entrega mañana por la mañana y yo entregue ya va como 16 días ya salí del ayuno y el problema estaba igualito y me echa a reír que problemita no tengo problema eso es el señor gloria sea Dios mire si usted está en el señor si usted ama a Cristo aunque usted cometa ciertas equivocaciones como la que yo cometí ahí tan increíble el señor está abrazado con usted literalmente el señor está echado de brazos con usted todo el día cuando se arrodilla oral piense que el brazo del señor está sobre el suyo y él está ahí por medio del espíritu santo eso es una realidad en espíritu siempre está abrazado con nosotros pero cuando me vio que yo estaba a punto de morirme espiritualmente tuvo que venir en persona y abrazarme y que yo lo tocara ahí para que viera que él es una realidad y que estaba echado de brazos conmigo pero eso es un mensaje para todo el pueblo de Dios para todos los pastores por el problema haya pastor por el problema haya por tribulaciones haya por cuantas cosas terribles que vienen Cristo está echado de brazos y como dice Pablo no se preocupe no se ponga ansioso presente en oración el problema las peticiones lo que sea con toda suerte de oración y como dice el apóstol orando siempre en el espíritu en lengua con gemido con lágrima y después de ese periodo bien bueno con risa ríase hay tiempo para reír dice la Biblia ríase carcajada hay veces que Dios me da un espíritu de risa que yo no quisiera parar ni en una hora porque es lo más lindo y lo más agradable porque es una risa que sale de adentro con una fluidez tan grande que uno mismo se ríe entonces uno de oírse uno riéndose en el espíritu alamado sea Dios sonríete Cristo te ama gloria a Dios eso que ustedes dicen que yo ustedes notan que yo uso esa frase muy comúnmente porque el Señor me la habló a mí personalmente ha hablado ahí Gille Gille sonríete como quien dice pase una máscara que eres feo también tan serio pobrecito alamado sea Dios pero que nos sonreímos en el amor de Dios en la paz en el gozo de Dios nos vemos lindos que seamos más feos mire que el amor de Balán alamado sea Dios sea bendito el Señor el pueblo de Dios es un pueblo que tiene gozo que tiene paz pero hable eso hermano que viene a ver tengo este problema hermano hable paz hable gozo no diga tengo este problema digo no tengo problema diga estoy libre estoy bien estoy gozoso y no hay problema ninguno problema lo tiene el Señor y él no se preocupa porque es el que lo tiene no se preocupe usted alamado sea Dios él siempre está contento él tiene la victoria de los siglos su reino será eterno nunca será raído y nosotros somos miembros de ese reino y si actuamos como él pero es una orden apostólica la repito de nuevo por si no le gustó sorríe si no le gustó dice por nada estéis afanosos ni por los hijos que están perdidos ni por la hija que es una prostituta ni por el otro hijo que es un adicto a droga ni por el esposo que es un adultero ni por nada por nada estéis afanosos ni triste ni atribulado sonríase le entregó eso a Cristo está resuelto está salvo está cubierto por la sangre ya está ya escrito arriba créalo por la fe que Dios lo hace alzalo y asoma mientras esté atribulado y triste y desesperado usted está arruinando el plan de Dios usted mismo está arruinado la obra de Dios porque usted está dudando de lo que Dios ha prometido el reino de los cielos hace fuerte los valientes lo arrebatan tenemos lo que hablamos lo que hablamos somos hermanos y los científicos han estudiado cuidadosamente el sistema nervioso dice que lo que uno habla afecta a todo el sistema y lo que uno habla afecta a todas las conexiones nerviosas que vienen al cerebro que cosa tremenda es verdad que el Señor se la sabe toda se la sabe toda papá papá ¿cuánto le ama? que sí que la preocupación no es para la iglesia del Señor eso es para los impíos que están perdidos allá para los esclavos de Satanás para nosotros es risa en el espíritu gozo paz vida abundante alegría gozado siempre estar siempre gozoso eso es para nosotros porque eso promueve salud física para que este cuerpo se mueva con vigor a servirle al Señor ahora si usted habla otra cosa usted es responsable no es Dios hable positivo siempre y lo que usted habla es usted se ponga tan triste y tan serio y tan silencioso alabado sea Jesús Cristo en Él está la victoria y Él es nuestro ¿de qué nos vamos a preocupar? ¿cuántos pueden decir a todas vos Cristo es mío? sí no me diga amen ahora diga Cristo es mío sí ay Samalaya Cristo es mío Dios alabado aleluya entonces ¿qué problema tengo hermano? y si cuando venga el problemita diga tú eres mío tú eres mío tú eres mi descanso yo tenía antes estaba cargado y trabajado pero ahora estoy en tu descanso mira que el diablito viene con este problemita toma y tíralo para arriba haga con la mano así como el que literalmente tira una bolita toma esta bolita del problemita es tuya yo soy libre gracias y ríase entonces y alaba entonces y habla en lengua entonces y llore por las almas entonces ¡Gloria a Dios! ¡Sama Llama! Él lo dijo Él lo dijo he venido para que me tengáis vida y la tengan en abundancia no permite que el diablo le robe eso hable eso crea eso y tiene eso pero el diablo es un ladrón hermano y es un buen ladrón se lo aseguro se lo recomiendo como ladrón mi alma te alaba Jesús mi habla eso es fíjense el verso 7 lo que dice si vencemos en lo que nos prescribe el verso 6 mire lo que viene dice y entonces la paz de Dios la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús fíjense que el Señor dijo mi paz os dejo mi paz os doy no como el mundo del diablito os da yo os la doy eso lo dijo el Señor y eso es verdad eso es palabra de Dios mediten eso esos son los tipos de versículos para meditar pero cuando es que eso va a ser una realidad cuando usted no se preocupe por nada ni esté ansioso por nada sino que presenta sus oraciones y después se le ríe en la cara al diablo diciéndole diablito mira a ver ahora mira a ver ahora si me puedes poner el problema de nuevo mira a ver si me puedes poner preocupación ahora que se lo entregue a Jesús vete donde él a ver si le puedes poner preocupación a él alabado sea Dios mientras se preocupe usted y esté ansioso no hay paz yo sé que la preocupación y la ansiedad y el desespero es el ladrón diabólico más grande que hay para quitarle la paz a los creyentes pero Cristo dijo mi paz os doy hable eso tengo tu paz tú lo dijiste que me la viste tú lo dijiste que yo la tengo la tengo lo creo lo creo y según medite en eso y habla eso el demonio de tristeza se va el demonio de ansiedad y preocupación se va el demonio de congoja se va el demonio deprimente se va y usted de pronto siente ganas de reír ríase entonces no aguante la risa no ríase y a sal porque esa risa en el espíritu nos edifica es una bendición las lágrimas en el espíritu son pan edifican que son lágrimas no por tus problemas sino por las almas perdidas o por arrepentimiento por algo que hayamos hecho que no está bien pero según eso edifica la risa en el espíritu también edifica nos da más paz todavía más gozo todavía más bendición del espíritu todavía cuántos le aman hay pobre en Jesús gloria al Señor ahora vamos al versículo 8 y agárrese bien ahora agárrese bien del Señor dice por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre todo si hay virtud alguna si algo digno de alabanza en esto pensar lo que no se ajusta lo que no se ajusta a eso no lo piense porque el Señor reclama que meditemos en su palabra porque su palabra se ajusta a todo esto pero el diablo reclama que medites en lo de él los dos señores le prescriben a usted la misma decina el Señor dice medite en mis palabras de día y de noche no las partes de tu mente no las partes de tu boca y el diablo dice medita en lo mío de día y de noche no las partes de tu boca ni de tu mente y ahí están muchos creyentes todavía meditando en tragedias en tristezas en congojas en problemas en cosas negativas en fracaso y por eso están fracasados en enfermedad y todo eso y el creyente que hasta ay si llega a dar cáncer te da asegurado prepárate que viene para donde estilla mismo pero si tú dices no me puede tocar el cancercito porque Cristo en la cruz me sanó no me puede tocar mire la leucemia porque Cristo en la cruz la cruz la cruz y yo soy libre por la fe en Jesucristo estoy sano y sigo sano hasta el rato así estará mi alma te alaba Jesús el profeta David oraba en muchas ocasiones y decía vivifícame según tu palabra que clase salud tendría David en las batallas mataba a sus diez mil dice agarraba un león así y le caía las quijas y se las partía como si fueran de papel en dos mitades pero como decía vivifícame según tu palabra otras palabras dame la vida de tu palabra y la vida la vida de Dios es una vida poderosa de fuerza de salud física de todo de vigor físico y de salud espiritual medita en eso continuamente vivifícame según tu palabra en otras palabras me partícipe de la vida del poder que hay en tu palabra gloria a Dios aquí había un hermano mi hermano evangelista murió como a los 85 años muy usado por Dios de apellido Bothworth muchos quizás conozcan porque él escribió hasta libros de sanidad divina y demás y él dice que él continuamente hablaba eso vivifícame según tu palabra continuamente cuando daba gracia por alimento cuando oraba en su casa aquí y allá y en todo sitio vivifícame según tu palabra y eso era como un pan para él diariamente muchas veces al día continuamente y lo meditaba ¿cuántos alaban a Dios? ¡Ay pobre Jesucristo! ¿cuál fue el resultado de eso en ese evangelista? porque hay otros evangelistas que no están en esa condición a los 85 años el Señor le habló que se lo iba a llevar y cuando vino cierto hermanito a verlo él estaba sentado que le radiaba el rostro de alegría ¿por qué está tan alegre? porque hoy me voy con mi Jesús y como eso y tú no tienes ni catarro muchacho y para que el Señor me saque el cuerpo me tiene que poner un catarro le dijo o me tiene que poner un cáncer un diablo de eso no, no, no él me va a sacar del cuerpo y yo me voy con él él viene a buscarme y yo me voy con eso todo el cuerpo se va a quedar ahí tirado pero yo me voy con él sanito estoy sanito no me acuerdo cuando fue la última vez que me enfermé le dijo tenía 85 años predicando hasta el último momento vigoroso activo ¿qué dice la Biblia? en la vejez sonríense los viejitos en la vejez darán fruto todavía llenos de savia y de vigor que sí que para los creyentes señor no hay vejez ninguna que no de savia y digo ¿qué le puede decir viejo a usted? viejo está el que está hecho un mucleque y está hecho un escombro ay que mal me siento y el diablo me da tan duro y es que ese diablo me ataca tanto y que es usted que no ha brincado encima a él y le ha dado contra el suelo en el nombre de Jesucristo que es usted que no ha sacado la espada y lo ha cortado toma diablo esto soy más que vencedor por aquel santo que tanto me amó esa es la palabra y lo ataca con la palabra y lo ataca todo lo puedo en Cristo que me fortalece y lo ataca y se recuesta a meditar en esa palabra mire vuela el diablo alas tiene para volar mi alma te alaba vuela pero los hombres de Dios que han vivido la palabra y han sido sinceros con el Señor que han vivido la palabra cuando le han hablado y le han meditado esa palabra es medicina sea bendito el Señor ¿cuántos alaban al Señor? mi alma te alaba Jesús sea bendito en nombre de Dios gloria sea Dios resumiendo lo que estamos diciendo que sí que por nada se preocupe ni tenga ansiedad por ninguna cosa porque si usted se preocupa o se pone ansioso arruinará sus oraciones las arruina hermano usted está declarando Dios mentiroso usted está dudando de Dios usted está desobedeciendo a Dios usted es desobediente no se enoje que yo le amo ¿por qué es un desobediente? porque la Biblia dice está siempre gozoso ¿qué hace usted ahí desobedeciendo? le puede pasar a usted y a mí pero cuando le pase tírese al piso Señor perdóname de momento me turbé perdóname y me aliatamente Dios lo perdona y lo olvida porque usted está bajo la sangre pero procure que no le pase muy a menudo mi alma te alaba Jesús sea bendito el Señor no tenga ansiedad por nada apártese con Dios lea ese versículo en voz alta ese que dice por nada estés ansioso por nada os preocupéis sino que presentad vuestras oraciones con toda suerte oración y súplica y acción de gracia lea eso una vez léalo dos veces léalo tres veces léalo veinte veces si es necesario gloria a Dios léalo en voz alta luego dígale al Señor que esa palabra es verdad que usted la cree que está seguro que usted tiene eso gloria a Dios y si yo digo que no nos preocupemos entonces usted diga eso con énfasis me niego a preocuparme o a tener ansiedad sobre ninguna cosa dele gracias a Dios por la contestación a sus oraciones según usted ha orado y ha aclamado y siga meditando en esa palabra y hablando positivo sobre ella y dando gracias a Dios por su ayuda esto irá trayendo paz a su espíritu esto irá apartando toda ansiedad que es como diciendo irá apartando todo diablito que es el que le está oprimiendo sea bendito el Señor si vuelve el diablo y le pone la preocupación y le pone otra vez el desespero por el problema vuelva de nuevo al ataque lea ese versículo de nuevo reclámelo de nuevo como suyo háblelo medite en eso y esa palabra le va a dar a usted la victoria porque la fe viene por el oír la palabra y al meditar en ella y hablársela a usted mismo esa palabra va a saturar de fe y de paz su espíritu sea bendito en nombre de Dios hablar y meditar esa palabra lo va a llenar a usted de fe y de paz no hay diablo que resiste esa palabra porque esa es la espada del espíritu que corta todas las ataduras de satana bendito sea el Señor Jesús como resultado de practicar esto la Biblia dice que la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús gloria sea Dios y así que para usted tener esa paz tan sobrenatural usted tiene que practicar lo que establece ese versículo número 6 y así que fíjense que vayan viendo los versículos que hay para ustedes comenzar a meditar en la palabra primero lo del amor segundo este punto de la preocupación porque esto es la desobediencia a la palabra que le va a dañar para su salud física después Dios le dará a muchos otros que son de importancia también quiere decir que usted tiene que ser un hacedor de la palabra para conquistar la paz que Dios solamente puede dar mientras usted se preocupe usted es un hacedor de la palabra porque la palabra dice no estéis ansiosos por nada la palabra dice estar siempre gozosos pues si usted está preocupado no es un hacedor de la palabra está eso obedeciendo la palabra pero es que el problema es fuerte el problema me agobia pues ahí es que tiene que meditar en la palabra cortando esos demonios con esa palabra que es la espada del espíritu hasta que huyan resistida el diablo y de vosotros huirá pero con que lo va a resistir con la palabra se la habla en voz alta se la recita mira diablito que poemita lindo te voy a recitar y el diablo se tapa las orejotas no me hables eso lo voy a hablar te va o lo hablo alabándose a Dios y ahí es que está la victoria pero el diablo que quiere que tú le hables estoy mal estoy enfermo estoy adolorido a lo mejor es cáncer a lo mejor es una úlcera a lo mejor es un diablo mentiroso eso es lo que es échelo fuera en el nombre de Jesucristo usted tiene la espada del espíritu para hacerlo huir sea bendito el nombre de Jesucristo gloria al nombre de Dios bendito sea Dios luego hermanos abundando por última vez en el verso 8 dice que es tan importante eso ahí es la doctrina decisiva Pablo apóstol de Jesucristo gloria al Señor gloria sea Dios dice el apóstol por lo demás hermanos verso 8 todo lo que es verdadero lo honesto lo justo lo puro lo amable lo que es de buen nombre si hay virtud alguna en ello si es algo digno de alabanza en eso pensar y si usted piensa lo que usted piensa lo que habla de eso hablar por lo tanto cuestiones de mal gusto no las hable cuestiones deshonestas no las hable chistecitos mundanos no lo no ensucie la lengüita esa hermano que esa lengüita es de Cristo todavía hay hermanos que hacen chistes deshonestos hermanos si usted lo hace pero el Señor perdóname eso es todo no se ponga triste ni se deprima perdóname no lo vuelva a hacer y si se le zafa a uno reprenda al diablo y tírese al piso renuncio a este diablo sucio en el nombre de Jesucristo y ordenale que se vaya y medita en la palabra ahí ahí esto que está ahí tú dijiste todo lo que es verdadero todo lo que es honesto honesto todo lo que es justo todo lo que es puro puro gloria a Dios todo lo que es amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna en ello si hay algo digno de alabanza en esto pensar y vuelve y repite eso y repita eso y aprense la memoria porque es doctrina doctrina apostólica para la iglesia del Señor que es una iglesia sin manchas ni arrugas una iglesia santa e inmaculada la iglesia ¿está hablando de la esposa del cordero la que se va en el rapto? no estoy hablando de los evangélicos que se quieren no, las que se van sin mentira en su boca dice la Biblia se ha glorificado el nombre de Dios que sí que nosotros tenemos que meternos en ese plano pero ¿cómo lo conseguimos? la palabra es la que limpia y santifica dice usted tiene que conocerla hablarla meditar en ella y cada día usted irá creciendo más y más por eso dijimos al comienzo del estudio que la gente más espiritual son los que meditan en la palabra de Dios y proponen en sus corazones vivir por ella practicarla bendecido sea Dios en esas cosas pensar lo que no esté de acuerdo con esas cualificaciones no lo piense ni lo hable mi alma te alaba Jesús ni permita que participe en su vida para nada no hable yo diga esto con cuidado no hable de los chismes que le traigan porque en esto hay ciertos puntitos que vamos a traer con cuidado la mayor parte de ellos no son ciertos esa es la parte más peligrosa la mayor parte de ellos no son ciertos ni son puros ni son amables ni dignos al avance al pensar en esas cosas y meditar en ellas y darle vuelta porque se lo contaron y se lo dijeron y dijo de usted esto y dijo de usted aquello y dijo de usted lo otro y habló mal de usted y usted empieza a meditar en eso y a meditar en eso ahí donde usted se deprime y se le contriste el espíritu si le trajeron un chisme haga una de dos cosas o investigue a veces de verdad cuidadosamente mientras está tranquilo tranquilo investiga a ver si hay dos testigos que que puedan confirmar porque si no son dos testigos no acepte el testimonio de un testigo porque son antibiblicos con el testimonio de dos o más testigos usted puede aceptar cualquier cosa y creerla pero mientras usted investiga en su mente no creo hasta que tú no me lo confirmes con dos testigos no creo nada estoy mi corazón está cerrado al asunto y si usted tiene todavía más estatura espiritual no investigue nada ore por la persona y diga Señor perdónalo si fue verdad perdónalo lo amo más ahora y búsquelo y abrácelo y béselo alabado sea Dios búsquelo y abrácelo y béselo por ejemplo fíjense en el caso de Abraham Abraham tuvo problemas con Lot conocen el pasaje bíblico saben lo que no vamos a entrar en muchos detalles y Abraham vio que era prudente que se separaran pero Abraham no aborreció a Lot ni odió a Lot Abraham siguió gimiendo y clamando por Lot hasta el punto que él fue el factor decisivo para que Lot fuera sacado de Sodoma por los ángeles y no pudiera caer el fuego de Dios hasta que no salió Lot de Sodoma que decir Abraham siguió amándolo y Abraham fue tan justo y tan sincero con Lot y oiga esto que no es fácil que le dijo mira nos tenemos que separar pero mira ahí está esa llanura inmensa todo el territorio escoge lo que tú quieras y yo me quedo con el resto ¿cuántos tienen esa fe? no hubo ni siete amén mi alma te alaba Jesús no es fácil lo que uno el diablo le dice ahora agarra lo mejor y te deja a ti con lo peor pero eso no es así nada sucede si Dios no lo permite es lo que usted tiene que hablar y tomó obras para bien de los que aman a Dios lo se tiró para atrás porque el don no era tan espiritual como Abraham y vio aquella llanura tan linda aquella vega tan próspera esto yo quiero Abraham y Abraham se fue y le dejó eso y ahí se metió en Sodoma y Gomorra que había miles homosexuales y la gente más pervertida y más mala que había estaban ahí mire que bien escogió y Abraham que se quedó tranquilo sin codicia material coge lo que tú quieras que Dios me deje a mí lo que convenga Abraham se llevó la mejor parte pero se separaron pero en amor tan en amor se separó Abraham que no pensó en sí mismo pensó en el escoger lo que tú quieras primero y Dios salió tranquilo porque él lo había dicho no vamos a ponernos de acuerdo vamos que no yo no vaya a hacer esta injusticia pero lo que él dijo voy a aprovecharle y se fatidió el pobre mi alma te alaba Jesús a Dios no hay quien le huele ninguna injusticia Dios sabe todas las cosas y él hace lo que él quiere y el justo siempre recibe lo mejor porque a los justos dice la Biblia les he dado lo que desean no está ansioso por nada todo es suyo sea bendito sea bendito el nombre del Señor mi alma te alaba Jesús repitiendo este punto hermano tú eres una de las cosas que más daño hace en el pueblo de Dios hoy en día y que más divisiones causa y que más enemistad trae aún entre ministros los chismes hay un diablo chismoso que se mueve no es uno hay cientos y cientos miles que se mueven ahí buscando un terreno fértil para sembrar no sea usted ese terreno no repréndalo en el nombre de Jesucristo y mejor enmudezca antes que sembrar un mal ambiente porque escándalos han de venir pero hay de quien los provoque sea bendito el Señor no hable de los chismes que le traigan la mayor parte de ellos no son ciertos ni puros ni amables ni dignos de alabanza al pensar en esas cosas le damos lugar al diablo Satanás siempre trata de tomar nuestros pensamientos por ahí que el diablo ataca al ser humano por la mente por ahí se le va a tratar de meter a usted por la mente si le toca si le llega a oprimir la mente usted está al borde del fracaso por eso que usted tiene que meditar en la palabra porque usted medita con la mente pero de la mente la pasa al espíritu usted la piensa entra métele en mi espíritu Señor éste es mi espíritu alimenta mi hombre interior con esto dame fuerza por esta palabra dame amor por esta palabra usted medita en ella esa es la meditación la meditación es prácticamente un tipo de oración porque usted no va a fallar en hablar con Dios lo único que usted está metiendo es la palabra y la palabra y la palabra fíjese que aquí entra un punto que Pablo aconseja en la oración Pablo dice orad siempre en el espíritu dice pero también orad con entendimiento y cuál es el entendimiento la palabra de Dios porque Pedro dijo si alguno habla hable conforme a la palabra es decir cuando usted ora ora en lengua gemido lengua gemido lágrima pero en la mente la palabra la palabra la palabra y eso le va a impartir fe y usted va a ser más que vencedor como Cristo dijo sea bendito el Señor Jesús por eso la palabra nos dice que pensemos solo en lo justo lo puro lo amable lo que es digno de alabanza cuando le traigan algo piense si eso es justo piense si es amable piense si es digno de alabanza piense si es es puro y si no ni lo piense sea bendito al meditar en la palabra de Dios y practicarla usted se llenará de salud física y espiritual se va a robustecer su espíritu pero este cuerpo también se va a llenar de salud es que lo dice la Biblia el libro de los promedios capítulo 4 y verso 20 al 22 apréndase de memoria eso y recíteselo al diablo varias veces al día mi alma te alaba Jesús proverbios capítulo 4 verso 20 al 22 dice hijo mío esto es para los hijos de Dios hijo mío está atento a mis palabras inclina tu oído a mis razones no se aparten de tus ojos y si que leas la palabra continuamente guárdalas en medio de tu corazón medita en ella de vida y de noche lo mismo porque son vida a los que las hallan y medicina para todo tu cuerpo gloria a Dios la palabra es vida vida para que para el hombre interior y el de afuera también por eso cuando por la noche oramos aquí que le tiramos encima a los enfermos por su llaga fuiste y sanado esa es la palabra la palabra es medicina no le damos un baño de malva ni de hierba bruja le damos un baño en la palabra de Dios por su llaga fuiste y sanado los hechiceros le recetan un baño a la persona de cuantas plantitas y cuantas cosas pero nosotros le metemos un baño en la palabra por su llaga fuiste y sanado el quitó nuestra dolencia el llevó nuestras enfermedades yo soy tu sanador el que sana todas tus dolencias esa es medicina para toda enfermedad que si cuando venga el síntoma abre la palabra y abre la palabra y abre la palabra hasta que se vaya resistir al diablo y de vosotros huirá pero que palabra le va a hablar al diablo si viene un síntoma pues los textos de sanidad divina que están en la biblia sea bendito el señor gloria sea Dios la palabra de Dios es salud espiritual y física para ti meditar en ella diariamente implica llenarse de la vida de Dios palabra sencilla comer y beber de Dios diariamente por eso por eso a Josué le dijo medita en mi palabra de día y de noche no las partes de tu boca porque hay sanidad en la palabra ¿qué dice la biblia en cuanto a la salud de Josué? salud física nosotros por la fe en la palabra podemos decir pues tenía que tener una salud tremenda porque un hombre que meditaba en la palabra de día y de noche y la vivía no podía ser un enfermizo pero ¿qué dice la biblia? dice que a las 80 Josué estaba como a los 40 y de Moisés que escribió los primeros libros de la biblia y meditaba en ellos y vivía por eso y los enseñaba y los practicaba que dice que a los 120 la energía no se le había ido y los ojos no se le habían ni opacado todavía ¿y cómo murió Moisés? se subió con sus piernitas arriba a la cima del monte a pie solito no lo llevaron en brazos ni lo empujó nadie ahí para arriba con piernas fuertes no había perdido vigor ninguno con los ojos claritos viendo todo miró y a la distancia lejana vio clarita la tierra prometida porque tenía ojos sanos todavía y el Señor le dijo la puedes ver pero no vas a ir porque me desobedeciste y entonces se durmió en los brazos de Jehová y nadie sabe dónde fue sepultado todavía el cuerpo de Moisés porque Dios mismo lo enterró oiga ¿cuántos queremos ser obedientes a Dios? ¡amén! alabados a Dios porque paga la obediencia la paga del pecado es muerte pero la paga de la obediencia es vida abundante vida vigorosa en Jesucristo a los ochenta Josué estaba como a los cuarenta por eso cuando me preguntan a mi edad yo digo la mitad hermano no sea mentiroso no estoy mintiendo nada estoy hablando fe ¿cuánto lo alaban? alabado sea su nombre la palabra es como espada que corta todas las ataduras del diablo David decía vivifícame según tu palabra al meditar en la palabra y vivirla destruimos las enfermedades y en todo somos prosperados debemos entretenernos al meditar en su palabra ese es el entretenimiento más lindo que debemos tener los creyentes tenemos rato libre pues entretengase con la palabra porque se va a jugar con papá si no hay nadie más lindo y más cariñoso que papá póngase a jugar con él y si lo quiere poner más lindo todavía es su esposa quien que ama a su esposa no le gusta ser cariñoso con ella y pasar la mano y acariciarla con cariño con pureza con amor porque es la esposa que uno ama pues no hay esposo más lindo que Jesucristo y estamos hablando espiritualmente cuando se pone a meditar usted lo está acariciando a él con el perfume de su palabra sea bendito en nombre de Dios y usted va a salir de ahí gozoso ¿para qué es que se detiene la gente? bueno para recibir alguna alegría algún gozo van a una película porque se gozan viendo las diabluras de los adultos de Hollywood pues se meten frente a la televisión a reír las gracias a dos o tres homosexuales y gente pervertida y entretenerse ahí porque les gusta el goceo y se emocionan y la lucha libre y se emocionan y una novela mundana se emocionan pero hermano el sentir de la carne es muerte pero cuando usted se pone a meditar en la palabra que usted se está edificando interiormente lo de afuera se va a sentir lleno de gozo también porque la paz que sobrepuja todo entendimiento va a cubrir su corazón alabándose a Dios así que no hay mejor entretenimiento para nosotros que meditar en la palabra de Dios va a salir de ahí como en un refrigerio y va a crecer espiritualmente y va a agradar a Dios porque Dios le ordena que lo hagamos debemos entretenernos y entrenarnos en el en la actividad de meditar en la palabra quiere decir que usted se va edificando y se va entrenando según va practicando diariamente es una maravilla y según usted se entrene y lo practique diariamente pídele a Dios pídele a Dios ayúdame a meditar con la mayor profundidad posible ayúdame y el Espíritu Santo lo va a hacer lo va a ayudar todo lo bueno viene de arriba nada sin Él podemos hacer nada gloria a Dios así que entrénese en la maravilla de meditar en la palabra y el Espíritu Santo no va a fallar en ayudarle y si lo pedimos y ponemos el corazón en ello lo hará sin fallar según usted medita en la palabra su Espíritu se fortalecerá el que quiera desarrollar su Espíritu hacerlo crecer hacerlo robustecerse meditar en la palabra es uno de los secretos bíblicos para eso porque la palabra es potencia de Dios fuerza de Dios pan de Dios y según usted come pan el de afuera se fortalece pero según come pan de vida pan espiritual come de la palabra su Espíritu se fortalece hay pan para el de afuera hay comida para el de afuera y hay comida para el de adentro usted es un Espíritu porque usted tiene que comer para el de adentro que para el de afuera porque usted no es esto usted es un Espíritu que tiene un cuerpo que vive en un cuerpo y tiene un alma esa es la Trinidad nuestra usted es un Espíritu igual que el Señor que es el Señor Dios es Espíritu